Le llamamos 25 preguntas, 25 respuestas. Es una iniciativa de Mediosón, de la Junta Directiva, para el año 2012. Básicamente lo que buscábamos era tener encuentros temáticos muy técnicos, o intentando que fueran muy técnicos, que respondieran a preguntas que fueran relevantes para nosotros, para nuestro negocio, para el negocio del media digital. La primera experiencia es la de esta tarde. Es el primer foro que vamos a realizar. Esperamos que sea muy interactivo. Ahora os voy a contar un poquito cómo va a ser la mecánica del mismo. Lo que sí que quería también es aprovechar para saludar a todas las personas que nos están viendo ahora mismo a través de nuestra página web de Mediosón.org y a toda la gente que también, supongo no, porque lo estoy viendo, está ahora mismo en Twitter mandándonos tweets. Antes de presentaros a los expertos que están hoy con nosotros, os voy a contar un poco el formato. ¿Vale? 25 preguntas, 25 respuestas. Se basa básicamente en que vosotros durante estas últimas semanas nos habéis enviado diferentes preguntas. Hemos seleccionado 25 de ellas, que se las vamos a hacer a los tres expertos que nos acompañan. Ellos pueden responder uno de ellos o los tres, dependiendo de la intensidad de la pregunta, lo que queráis. Y vamos a hacer una cosa que se llama el rebote de la pregunta. Es decir, una vez que ellos respondan, tenéis un micro para vosotros poder, bueno, pues puntualizar, debatir. Si no hay debate en esa respuesta de la pregunta, saltamos a la siguiente cuestión y así 25 veces. ¿Vale? Vamos a hacer de manera bastante dinámica. Y paso a presentaros a nuestros expertos. Como sabéis, el primer foro va sobre SEO. Son 25 preguntas, 25 respuestas sobre SEO. A mi derecha está Ismael Elkutsi, que, bueno, además de su larga trayectoria, que no la vamos a decir aquí por Microsoft, en las agencias de medios, en el grupo Abbas, hoy es el CEO de Internet de República. Me extraña mucho que no tenga una camiseta. Tengo abajo, pero es que hace frío, pero tengo aquí... Porque siempre viene con camiseta. A mi izquierda está Fernando Macía, que es el CEO de Human Level. Y a su lado está Fernando Muñoz, arroba señor Muñoz, más conocido así, que también es consultor de SEO y, como yo le digo, el CEO de su propia compañía, que es señor Muñoz. Así que, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Y vamos a empezar. La primera pregunta que nos llegó fue esta. Google lleva años trabajando en una ordenación más semántica, en concreto, en Google Knowledge Graph, por lo que se estima un cambio radical en su forma de organizar la información. ¿Qué implicaciones tendrá su implementación en la efectividad de las técnicas SEO actuales? Bueno, abro yo la veda. En el 2010, Google compró una compañía que lo único que hacía era tener categorizaciones y conexiones entre términos. En esa compra, lo que buscaba era lo que este año Signal, que es uno de los ingenieros de mayor prestigio de Google y uno de los más conocidos, ha lanzado la bomba. Es decir, Google será semántico. El problema de las búsquedas semánticas es que, como vosotros que sois de medios entendéis, diferenciar entre el balón, el balón gástrico, el balón de fútbol, el balón de baloncesto, depende de un contexto. Bueno, en ese formato es donde Google no ha podido entrar todavía, no es capaz de discernir de forma eficiente cuál es el significado dentro de un contexto. Y Signal lo dijo el otro día, dice, el año del 2012 es el año de la búsqueda semántica. Robo una frase de Ismael, que seguramente habéis escuchado, que es como Guti, es el móvil, que es el futuro siempre. La búsqueda semántica nosotros lo llevamos comentando desde el 2008. Bueno, pues este año parece ser que va a meterse ya de lleno. ¿Qué es lo que va a permitir? Que vosotros que sois emisores de contenido, y además emisores de contenido perfectamente trabajado, tengáis una ventaja con respecto a la gente que no hace esa misma escritura. Vuestra gente, vuestros redactores tienen una ventaja, que todo lo que escriben, todo tiene su concepto periodístico de siempre. Entonces, esto va a beneficiar a aquellos emisores de contenido que realmente son emisores de contenido muy buenos. Personalmente, pienso que va a limpiar muchos, muchos, muchos más los resultados de los índices de búsqueda. Y va a dar mayor relevancia a aquellas páginas que tienen un contenido mucho mejor organizado. ¿Algo que añadir? Sí, yo quería añadir lo que decía Fernando. Llevamos años hablando de la semántica y la semántica, y yo creo que ahora justamente es cuando menos importante es la búsqueda semántica. Para los que no estén muy puestos en la búsqueda semántica, ¿qué es la búsqueda semántica? Google nos ha enseñado a buscar, como los indios, ¿no? Apartamento Mallorca o Viajes Málaga o lo que sea. La búsqueda semántica es que Google sea capaz de entender cuando alguien busca en lenguaje natural, por así decirlo. Que busca, quiero comprarme una casa en Mallorca, y que Google sea capaz de entender qué está buscando la gente y le resuelva esa pregunta. Sin embargo, eso sería lo deseable. Ha habido muchos intentos de hacerlo y nunca se ha conseguido. Pero ahora creo que es cuando menos importa eso, porque ya la gente ya sabe buscar como los indios, ¿no? Que es como nos ha obligado Google a buscar. Y por otra parte, ahora, para mí la revolución no va a ser la búsqueda semántica, sino la parte social, ¿no? Que todos conocemos. Ahora hay 18 millones de personas en Facebook en España, no sé si 5 o 6 millones en Twitter, etc. Y esto realmente para mí sí que es la revolución y no la búsqueda semántica. ¿Por qué digo esto? Porque en Twitter tienes 140 caracteres para escribir. Si pones una carita sonriente o una carita triste, cambia totalmente el sentido del tuit. O sea, tú puedes decir, me encanta Movistar, y le pones una carita sonriendo y a lo mejor quieres decir lo contrario. Con lo cual, pues ahora sí, podemos estar hablando de la búsqueda semántica y que Google sea capaz de traducir una página entera para ver el sentido de una frase y tal, pero en un tuit dos caracteres te cambian el sentido, ¿no? Y nos pasa mucho cuando hacemos monitorización o cuando medimos la reputación online de una marca. Si te quedas solo en el principio y te quedas con me encantó el libro, pues una herramienta de monitorización te dirá, ostras, esta gente está hablando muy bien de tu libro, te ponemos un 10, pero si sigues leyendo el párrafo y dices me encantó el libro hasta la página 2, pues te ha cambiado todo el sentido de la frase. Con lo cual, no sé si tiene mucho sentido la búsqueda semántica o no. Bueno, para mí la gran revolución, como creo que preguntaba por aquí o algo así, o cómo iba a cambiar las técnicas seoactuales, no es tanto la capacidad de interpretar semánticamente, sino la instantaneidad, ¿no? Lo que la gente quiere es respuestas y las quiere ahora. Y la gente está sustituyendo Google para buscar cosas por Twitter. Muchos de nosotros supongo que ya buscamos en Twitter y preguntamos a nuestros contactos dónde, cómo esta tarde o me voy a Barcelona, qué puedo visitar allí, ¿no? Ya menos gente recurre a Google para hacer ese tipo de búsquedas. Digamos, la introducción de la semántica en la búsqueda contiene, como tú has dicho, dos acepciones. Primero, que Google entienda mejor el texto que encuentran las páginas para poder categorizarlo y entender mejor la acepción concreta de una palabra. Y por otro lado, entender mejor también cuál es la intención de búsqueda del usuario. Algunos intentos de Google por perfeccionar ese entendimiento en la intención de búsqueda parte, por ejemplo, del historial de búsqueda y de analizar a partir de tu historial de búsqueda poder entender mejor cuál es tu intención en base a ese historial de un usuario concreto. Ahí ha tratado de entenderlo mejor. A nivel de lo que es entender realmente el lenguaje natural que contienen las páginas, Bing, por ejemplo, en inglés lo ha logrado, pero digamos que es un esfuerzo mucho menos escalable que el analizar estadísticamente cuáles son las palabras que de forma estadística aparecen juntas para tener un sentido, digamos, homogéneo, como una especie de campo semántico. Bing en inglés lo está haciendo, pero claro, no es tan fácilmente escalable porque significa entender todas las palabras en todos los idiomas que se hablan en el mundo y eso es un esfuerzo titánico. Ese input adicional, yo estoy contigo, creo que va a venir en complementar por las señales sociales. Es decir, si se busca esto, puedo ver el historial de búsqueda y además hay cierta conexión con la red de contacto de quien está haciendo la búsqueda y se está resonando en las redes sociales ese concepto, seguramente va a tener que ver con esta intención de búsqueda y lo más recomendable respecto a esa búsqueda va a ser también este tipo de contenido porque es lo que la gente está recomendando. Entonces, son caminos distintos de intentar llegar a entender por una parte mejor las búsquedas y los resultados más relevantes. Pero bueno, al final lo que vamos viendo es de cara a los contenidos de calidad que cada vez hay menos resquicios para aprovecharnos de debilidades técnicas del algoritmo para forzar los resultados y finalmente Google se va acercando a un entendimiento que tiene un componente mucho más humano en cuanto que es social y toma en cuenta ese grafo social y entonces valora más democráticamente y de forma menos abusable la validez de un contenido de cara a una búsqueda determinada. Pero lo que tú contaste de la personalización es cierto y es un área de investigación de los motores de búsqueda, de los buscadores intentar saber qué busca Fernando, qué busca el otro Fernando y qué busco yo y no sé qué. Y eso está muy bien y se habla mucho de la publicidad contextual de Google y que Google puede saber tus gustos y tal, pero no siempre funciona porque si tu mujer y tú usáis el mismo ordenador pues ya por muy listo que sea Google ya no sabe quién es quién en cada momento porque no te está obligando a identificarte cada vez que buscas. Entonces no siempre se puede ajustar. Y es cierto que Google ha puesto mucho por la semántica desde el punto de vista que si recordáis hace un par de años la caja de búsqueda de Google era pequeñita y ahora ocupa la mitad de la pantalla. O sea, doblaron la caja de búsqueda. ¿Por qué? Porque los que empezábamos a buscar hace 5 o 10 años buscábamos como indios el corte inglés, princesa, no sé qué y ahora la gente normal que está entrando en Internet usa de media 4 o 5 palabras. Busca ¿Quién quiere casarse con mi hijo? ¿Dónde está el corte inglés de no sé dónde? ¿A qué hora cierra el corte inglés? Y por eso han tenido que doblar la caja. O sea que, bueno, por ahí sí que parece que se están haciendo esfuerzos. Bueno, el día que Google sepa quién quiere casarse con mi hijo eso me va a empezar a preocupar. Rebotamos la pregunta, esta primera cuestión. ¿Hay alguna opinión en la sala? ¿Alguna pregunta que se quiera realizar? Recuerdo que estas preguntas están hechas por vosotros. Así que si hay alguien que haya hecho esta primera pregunta y quiera comentar algo, ¿no? Pasamos a la siguiente entonces. La siguiente dice, se dice que Facebook está preparando la mejora de su buscador. Cuando lo lance, ¿cómo afectará al mercado de las búsquedas y a la cuota de mercado de Google? Quizás es una pregunta de bola, ¿no? De magia, ¿no? Pero algo que comentar. La verdad es que está ahí, ¿no? El rumrum en el mercado. No de que lance su buscador, sino que ya lo tiene, ¿no? Sino que en realidad el buscador mejore hasta un punto en el que, bueno, pues los resultados que muestre puedan llegar a ser impactantes en cuanto a los referes que puedan llegar a las páginas, ¿no? De terceros. Fernando, ¿te animas? De mi punto de vista hay, digamos, dos acercamientos al tema de que realmente el componente social que Facebook incorpora en ese resultado y que puede ser rico por cuanto acumula mucha información sobre nuestros hábitos de uso, nuestra red de contactos, sea realmente tan rico. Es decir, yo ahora mismo en Facebook tengo un número muy grande de seguidores, pero realmente amigos, lo que son amigos, es decir, el grado de identificación que Facebook puede hacer de mi persona en base a la identificación de los perfiles de la gente que me sigue, no sé hasta qué punto es relevante realmente para devolver la información que a mí me pudiera ser de utilidad. Entonces creo que ahí falta un grado de refinamiento para identificar de toda la gente que me sigue y a la que yo sigo, con quién realmente interactúo, de qué forma interactúo, a quién realmente sí que retuiteo y no retuiteo para llegar a un conocimiento realmente de mi personalidad que pudiera devolver una riqueza de resultados que conecte mejor con mis intenciones de búsqueda. Yo creo que ahí Facebook y las redes sociales de momento me imagino que están trabajando en un aspecto muy cuantitativo, pero van a tener que trabajar mucho más fino y igual volveríamos otra vez a la semántica. Y llegar a identificar, y todos sabemos, cuando escribimos un email, todos sabemos lo peligroso que es usar el sarcasmo o usar la ironía, porque no siempre cuando haces un texto escrito se advierte de la forma que está redactado que lo has redactado con una intención irónica. Hay que ser muy cuidadoso. Son matices de lenguaje que fuera de lenguaje verbal, fuera de contexto, son difíciles incluso de identificar. Entonces, bueno, tendremos que ver cómo Facebook desarrolla esto y si mientras ellos lo desarrollan, Google no se pone las pilas suficientemente con su intento de penetrar en las redes sociales a través de Google+, y también, digamos, equilibrar de nuevo la balanza. Pero es mi bola de cristal particular, ¿vale? Fernando, ¿y yo? Yo creo que afectará en tanto en cuanto Facebook sea capaz de salir del entorno de Facebook. Porque si se queda englobado dentro del entorno de Facebook, ¿qué pasa? Vamos a ver. Ahora mismo tú escribes gatos en Facebook y te sale, si eres amigo de alguna de estos animales, resulta que salen antes. Si alguno de tus amigos es amigo de una asociación de gatos, sale antes. Entonces, ¿el concepto cuál es? El concepto actual del buscador de Facebook, ¿cuál es? Es si a tus amigos les gusta, a ti te puede gustar. Eso quiere decir que si yo tengo muchos amigos chinos, yo soy chino, ¿no? O algo parecido. Bueno, pues, le quitará mercado a Google en tanto en cuanto sea capaz de salir del entorno de Facebook, de hacer indexación. Porque ¿cuánto hemos escrito un post, una nota en Facebook de más de 100 caracteres? Pues, no muchos, la mayoría de las veces simplemente compartes una noticia, compartes una fotografía, compartes ese tipo de cosas. Pero crear información dentro de Facebook, muy poco. Ni las marcas, que son las que más deberían estar volcadas en esa creación de contenidos dentro de Facebook para hacer comunidad, lo hacen. Entonces, lo que es cierto es que si Facebook entra fuerte en el mercado de las búsquedas, los SEOs tendremos otro mercado más para trabajar el posicionamiento. Aparte de eso, yo espero no quedarme sin trabajo rápidamente. Rebotamos la cuestión, que es la segunda. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Comentar? Sí, Alfredo. Yo, de mi punto de vista, SEO es visibilidad. Es conexión con el usuario. Y yo creo que no podemos perder, esto es como el típico ejemplo de cuando uno trabaja en un sector no puedes dedicarte al SEO. Lo que nosotros logramos con el SEO es la visibilidad de las empresas ante sus clientes potenciales. Si eso cambia, porque cambia el entorno donde esa situación se produce, las agencias tenemos que evolucionar para seguir dando respuesta. Nuestro trabajo es conectar y generar visibilidad de las empresas ante sus clientes potenciales allí donde estén. Y yo creo que ahí tenemos que reaccionar rápido y ser capaces de adaptarnos a todos esos entornos donde se generan visibilidad. Pero yo creo que el camino es por ahí. No podremos estar hablando solamente de buscadores. Y quizás el concepto de SEO tendrá que evolucionar no a search engine, sino a visibilidad o a cualquier otra cosa. Findability como conceptos que también se han manejado. Encontrabilidad, visibilidad, etc. Creo que yo, ¿eh? Nosotros, yo tampoco, nuestro caso, somos una agencia reciente, o sea, somos nuevos. Y ya no ponemos que hacemos SEO en nuestra página web, ponemos que hacemos visibilidad. Y solo hacemos dos cosas realmente, que es SEO y social media. Porque no entendemos que hagas social media por un lado, SEO por otro, porque al final es lo que tú dices. SEO está bien para Google, pero es que ahora está Facebook, que es todo lo que pasa en Facebook, Google no lo indexa. Por lo cual, para mí hay dos internet. Está la internet de Google y la internet de Facebook. De hecho, es como el cerebro. La parte racional, que es Google, la parte irracional o emocional, más que irracional, la parte emocional, que es Facebook. Entonces, todo lo que hagas en tu parte emocional te afecta a tu parte racional y viceversa. Por eso, hablar de SEO me parece muy antiguo ya. Y de hecho, todas las acciones que hacemos, por ejemplo, con bloggers o todas las acciones de social media, al final mejoran, entre comillas, tu SEO. Porque consiguen enlaces y consiguen que hablen de ti indirectamente. No es que por hacer social media, por tener un community manager, tu página web funciona mejor. O sea, tienes que provocar que el social media mejore el SEO, pero se puede hacer. Y lo que decían antes de, también llegada tu pregunta, si solo se va a salir buscando en Google, si Facebook va a tener un buscador, etc. Yo no creo que Facebook vaya a tener un buscador propio mejor que el de Google. Y a la única empresa capaz que veo de en un futuro hacer algo así sería Apple. Y no sería Apple por motivos técnicos, sino por motivos de marca. De que todos los usuarios de Apple estamos, entre comillas, yo soy nuevo, estamos tan enganchados a Apple que nos gusta todo lo que hace. Es como que partimos de una base buena. Sin embargo, el buscador de Facebook es el de Microsoft, que no tiene tan buena imagen, por así decirlo. Entonces, ahí lo veo un poco complicado. Y uniendo todo esto con tu pregunta, sabéis que Siri es el sistema, entre comillas, no es un sistema operativo. Pero la funcionalidad de poder buscar desde el móvil hablándole, que ha sacado Apple, es lo mismo. Entonces, el SEO se tendrá que adaptar para que cuando alguien te busque, buscando por la voz, aparezca al principio. Y alguien preguntaba, me preguntaba por Twitter, creo que era VSEO, igual que en el móvil. En el móvil se está volviendo a buscar como hace 10 años, con palabras muy cortas. Porque mucha gente va en el móvil y no se pone a buscar dónde está el corte inglés de princesa. Escribes corte inglés princesa. O sea, que al final hay que ver dónde se busca, pero que no hay una única búsqueda. Y que ahora sí que Google no es la única forma de encontrar las cosas. Cada vez es más importante Twitter, cada vez es más importante otros entornos. Ahora la moda es Pinterest, ¿no? No sé si será una moda o una realidad. Supongo que habrá alguna pregunta sobre Pinterest luego, no lo sé. Sí, sí que hay. De todas maneras, vosotros que estáis hablando de invisibilidad, quizás utilizando esto de lo racional y emocional, lo que está claro es que nosotros estamos, cuando digo nosotros, los medios, estamos recibiendo mucha más audiencia de la parte racional que de la parte emocional. Pero no todos. En porcentaje, prácticamente, no sé, yo tampoco no me conozco los datos de todos, obviamente, ¿no? Los datos censales, los internos, ¿no? Pero la parte racional, la parte Google, está proporcionando mucho más referer de entrada a los sitios que la parte emocional, aún así, ¿no? Es un poco paradójico, ¿no? Porque el tiempo de permanencia también en las redes es mucho más alto, obviamente, que un buscador, ¿no? Pero, digamos, el articulador de visibilidad, el articulador SEO sigue siendo más Google que cualquier otra red social, ¿no? Sí, sí. Es decir, en los últimos datos de la macroencuesta de navegantes en la red, que publica la IMC cada año, efectivamente, empieza a aparecer Facebook como un sitio donde la gente pasa tanto tiempo o más que los buscadores, pero yo sigo preguntando, digamos, de una forma estadística muy poco válida, pero que lo sigo preguntando, ¿quiénes de ustedes tienen la página por defecto en su navegador? Google. Y sigue siendo el 95-98% de la gente. Es decir, las sesiones de navegación hoy en día en Internet todavía, en la mayor parte de los casos, siguen naciendo en un buscador. Sí que es cierto que hay medios muy orientados al entretenimiento, al ocio, que conectan mucho mejor con el chip mental que tenemos cuando estamos en redes sociales. Y entonces, cuando un medio publica el vídeo de Sara Carbonero besando a Casillas después del Mundial, quizá para ese tipo de contenido exacto puede venir mucho más tráfico, que crece de un modo viral en las redes sociales, más que de un buscador. Pero en el resto de medios, por lo menos en los que hemos tenido oportunidad de trabajar, realmente hoy en día, a pesar del gran ruido que hacen las redes sociales, se analiza fríamente la procedencia del tráfico, todavía está llegando mayoritariamente de los buscadores. Muy bien. Vamos a... Sí. Lo que es que desde el punto de vista, nosotros somos medios de comunicación, al final es que tenemos que enfocarlo en ese terreno. ¿No tenéis la percepción de que cuando se está buscando lo publicado se siga acudiendo a Google y cuando se está buscando lo que está ocurriendo, se acude a Twitter? Sí. Pregunta, es una percepción mía y no sé si tenéis... Sí, pero cuando hay los famosos trending topics en Twitter, lo primero que hace es, te vas, clicas y ves de los últimos 20, de los últimos 40 tweets, qué es, de qué están hablando. Ahora hace nada el tema de Adolfo Suárez. ¿Vale? Aparece Adolfo Suárez, Adolfo Suárez aparece. Entonces, tal vez yo tenga todavía mi mentalidad SEO muy desarrollada, que yo busco en la barra Adolfo Suárez y ya entro a través de news. Lo que es cierto es que para enterarte de lo mínimo, que es lo que todo el mundo, casi todo el mundo va buscando saber, que es lo mínimo Adolfo Suárez internado por una bajada de tensión. Bueno, pues ya sé lo que le ha pasado a Adolfo Suárez. Y aparte de ahí, cuando el trase, lo que haya publicado el video, ¿tú te interesa en Twitter? Sí, si te interesa. Ya lo has visto, ya lo has visto y dices, bueno, pues ya sé lo que me ha pasado y ya está. Pero teniendo esa percepción que yo creo que te indico, más o menos todos, en cuanto a los hábitos, ¿no pensáis que el buscador de Twitter es bastante malo? El buscador de Twitter, sí, sí, seguramente. Lo que pasa es que yo advierto una cosa respecto a la búsqueda en Twitter. Si lanzamos una búsqueda como la que comentaba antes Ismael, de, mira, estoy en Madrid esta noche, me recomendáis que vaya a ver El Rey León o el, ¿vale? O el otro musical. Eso sería una búsqueda que yo haría en Twitter. Sin embargo, hay búsquedas mucho menos confesables que yo no quiero identificarme públicamente y que no lanzaría nunca en una red social donde tengo que firmarla. Digamos que Google, de alguna manera, tanto en Intenciones de Negocio, como en Hábitos de Uso, como en cualquier afición que puedas tener y que quieras mantener en un perfil bajo, va a haber ciertas búsquedas que jamás vas a lanzar a tu red de contactos para que se haga pública en Twitter. Pero sí que podemos hacer la búsqueda, digamos, del trending topic. Lo que pasa es que cuando uno tiene la red de contactos adecuada, es como que los contenidos te encuentran a ti porque tus redes de contactos son los que te están bombardeando. Entonces, como es la información la que te está saliendo a buscar a ti, no existe tanto esa presión de voy a buscar sobre esa información. Realmente, cuando uno ha seleccionado la red de seguidores a quien sigue que aporta la información de mayor valor, uno abre y es como una especie de chorro en donde uno pone la boca y trata de beber todo lo que puede. Sabes que no vas a poder bebértelo todo, pero tratas de absorber. Pero no existe tanto esa urgencia de Google lo abres y no tienes nada, a menos que tú activamente hagas algo, no te devuelve nada. En cambio, Twitter es abrirlo y es como un chorro de información que empiezas a tragar. Te invita menos a proactivamente, de una forma autónoma, lanzar una búsqueda. Y aún así, el buscador de Twitter tendría que mejorar mucho porque el contenido de Twitter es tan efímero, desaparece tan rápidamente, que su valor realmente no es tan grande. Pero el Google es mejor para el lado oscuro de la vida. Es decir, los aspectos, es decir, si yo quisiera encontrar, por ejemplo, por mucho que se hable de LinkedIn, quisiera encontrar un gestor comercial para mi empresa en Madrid, no es algo que yo voy a lanzar en Twitter, sino que yo quiero que mi competencia se entere. Pues yo busco todo, o sea, todas las ofertas de trabajo las ponemos solo por Twitter, así que me ha fastidiado. También porque buscamos gente rara, o sea, que a lo mejor están ahí. Yo, no sé si estás de acuerdo, yo hago una analogía siempre que Twitter es como la radio, es inmediatez y es tiempo real, y es cuando pasa algo tú no lees el... O sea, cuando pasa una noticia de última hora no te vas al periódico de papel, lógicamente, porque ahí hay opinión, un artículo bien construido, pero si ha pasado algo grave pones la radio, ¿no? O hace unos años ponían la radio, pues para mí ahora Twitter es un poco así. Y el buscador de Twitter exactamente es eso. De hecho, Twitter tuvo que comprar un motor de búsqueda porque el suyo propio no es muy bueno. Y no sé por qué no lo tienen bien integrado. De hecho, lo mejor es ir a search.twitter.com, que ahí tiene muchas más opciones. Te permite buscar solo en español, por ejemplo, porque si tú buscas en general, a lo mejor te buscas de todo, ¿no? Si vas a search.twitter.com, te permite buscar en el idioma que quieras, con palabras claves. Te permite buscar cerca de ciertos sitios. Por ejemplo, gente que hable del Real Madrid, que no es un buen ejemplo hoy, pero gente que hable del Real Madrid... Bueno, es bueno. Es bueno. Ahora, leche. Gente que hable del Real Madrid, pero cerca de Chamartín. O sea, le puedes ir filtrando incluso por zonas, por poblaciones, que el buscador normal no lo tiene y que poca gente conoce que existe este buscador dentro de Twitter, ¿no? Bien, vamos, tenemos dos rebotes y parece que la segunda pregunta ha dado mucho que hablar. Ha dado mucho de sí. La primera la teníamos atrás y después aquí adelante. Yo quería hacer una apreciación... Si no os importa, decir vuestro nombre y os presentáis, ¿vale? Para... Vale, pues me llamo Javier Lorente y trabajo en Prisa, junto con Edurne, que está por ahí atrás. Y quería hacer una apreciación, al hilo de la pregunta, una apreciación, insisto, personal. Y es que a mí me da en la nariz que sí que va a afectar cuando... Yo lo primero que tengo que decir es que doy, por supuesto, que Facebook va a indesear toda la web, o sea, al estilo de lo que hace Google, y que creo que sí que va a afectar al mercado de las búsquedas. Y mucho, porque no sé si voy a quedar como un visionario, pero lo veo como claro vencedor en la batalla por dos razones. La enorme base de usuarios que tiene actualmente, y la segunda, que esas señales sociales, los me gustas, shares y demás, digamos que están en una parcela cerrada a la que Google no puede acceder. Sin embargo, a las métricas que actualmente ordenan los resultados de Google, Facebook sí que puede acceder. Facebook puede ver cuántos enlaces tiene una web, igual que lo puede hacer Google. Sin embargo, Google no puede acceder a las señales de Facebook. Partiendo de la base que ya tiene mil millones de usuarios, si yo puedo buscar en Facebook, y realmente hace un buen buscador, que quizá la barrera más importante que pueda tener ahora mismo es la tecnológica, la de los millones de euros que está invirtiendo Google en servidores y en cuestiones meramente técnicas, si Google, o sea, si Facebook puede hacer un buscador que le haga mínimamente sombra, partiendo de la base de usuarios que tiene, si yo puedo buscar algo en Facebook, ¿para qué voy a abrir otra web para irme a Google? Bueno, es mi impresión personal. Sí, bueno, es una muy buena reflexión. De hecho, dicen que el botón me gusta es una verdadera fotocopiadora de la web, ¿no? Cada acción del botón me gusta en realidad es una copia de la página web, ¿no? Almacenada. Otra cosa es después lo que se haga con ella. Digamos aquí, adelante. Yo soy Javier, de la comunidad de Iberia. Bueno, iba a hacer un comentario rápido que has incidido antes de que hay más tráfico todavía de Google, de entorno de search que de redes sociales. Es cierto, sí, pero también es que las redes sociales son un factor para posicionar en buscadores, con lo cual, realmente, el efecto que haces a potenciar una cosa en Twitter o lo que sea, tiene un beneficio en el tráfico que luego obtienes de Google. El referer se lo que da Google, lo mide como tráfico de SEO, todos contentos, pero tiene gran parte del esfuerzo que está en el otro lado. Entonces, que son temas que tienen que ir un poco a la par. Y con lo que he comentado ahora, Javi, sí que es cierto que todo el entorno de relaciones personales y de valoraciones está en manos de Facebook. Google está moviendo la ficha con lo de Google Plus para conocer a los usuarios y demás, pero yo no creo que Facebook vaya a entrar a entender la relación de necesidades, producto y servicios que ya tiene Google. Es decir, Google empezó como un buscador. Te metes en un buscador porque tienes una necesidad de un producto, un servicio o lo que quieras. Y esa relación de las necesidades con los objetos y la medición que está al otro lado, yo creo que está más desarrollada por Google que por Facebook. Digamos, que el otro, que me parecía genial que hubiera un combate entre ya dos grandes y que las cosas empezaran a cambiar. Pero no creo que esté en manos de Facebook el futuro de todo esto. Muy bien. Oye, pues muchas gracias también. Son dos opciones contrapuestas, las dos opiniones que hemos tenido. Saltamos a la tercera. Bueno, Ferriol. Sí, Ferriol de Godó. Ferriol de Grupo Godó. Sí. Un pequeño matiz es que en Inglaterra, por ejemplo, de Guardian, con Facebook tiene más tráfico de Facebook que de Google. Y Washington Post está cerca, cerca, ¿no? O sea que quizás los medios en España aún no hemos sabido... También porque invierten mucho más en las propias plataformas. Crean su propio lector dentro de Facebook. O sea que no lo usan solo como, vale, soy un periódico español, pongo el compartir en Facebook, sino que hacen cosas dentro de esas redes sociales, creo yo, ¿no? Vosotros sabéis más. Sí, porque también creo que entienden que realmente ahora el usuario de Facebook participa e interactúa y busca lo que tiene que buscar y se queda en Facebook. A veces estamos o intentamos hacer que el usuario venga para nosotros cuando el usuario consume y se ha ido a Facebook a consumir el producto desde ahí. Yo creo que de Guardian ha sabido entender esa situación. Y Washington Post también y ha marcado una tendencia y ya veremos qué pasa en el futuro en España. Y de hecho, hace cinco años, perdona, Juanjo, hace cinco años en España no se nos podía ocurrir que un periódico español dejara comentar sus noticias. O sea, no hace tanto, hace cinco años o menos. Y de hecho hay alguno que creo que no lo permite, ¿no? Entonces, evidentemente, pues esta gente no está preparada para exportarlo a Facebook, lógicamente, ¿no? Bien, bueno, la segunda cuestión y ha dado tela, ¿no? Vámonos a la tercera. Los resultados de Google Plus ya están integrados en los resultados orgánicos de Google cuando un usuario navega login. Bien, esto lo sabemos, ¿no? En el medio plazo, ¿será un factor relevante de posicionamiento tener contenido de calidad y único en Google Plus? Yo es que me niego a hablar de Google Plus. O sea, es que no lo uso, no me parece útil. Como mucho, programamos un robot para que la misma información que ponemos en Facebook lo ponemos en Google Plus, aunque haya opiniones distintas dentro de mi propia agencia, cada uno tiene su opinión, pero me niego a hacerle, ¿sabes? La promoción gratuita más a Google. Estoy un poco harto ya. Esto es como lo de las cadenas de televisión, ¿no? Que han hecho la mayor campaña de la historia para Facebook y para Twitter. Tú no se lo vas a hacer a Google Plus. No, pero es que, o sea, me parece que siempre se... Además, en eso Google ha sido muy bueno. Ha distinguido publicidad de, o sea, lo que ha pasado con los periódicos, ¿no? De editorial, de comercial. No siempre ha distinguido Google los resultados comerciales de los resultados orgánicos, ¿no? Aunque cada vez lo mezclan más y el color amarillo de la publicidad ya casi parece blanco, ¿no? Pero siempre, de hecho, criticaban a Altavista, que era el buscador que antes usábamos todos, porque decía que Altavista mezclaba. Joder, pues menos mal. Entonces, empezar a elucubrar sobre si meto contenido único en Google Plus, voy a salir mejor en Google y tal, no me parece que sea una estrategia. Me parece bien a corto plazo, me parece bien si eres, entre comillas, alguien que va por el tráfico a corto plazo, pero si eres una empresa seria que quiere construir marca y tal, es que yo ni me preocuparía de eso. Me preocuparía de tener una buena estrategia en Facebook y en Twitter o donde te convenga, porque no todas las empresas tienen que estar en todas las redes, que eso también es importante decirlo, ¿no? Que hay gente que vende packs, ¿no? De te pongo tres tweets, una noticia en MNM y un post en el blog por mil euros al mes. Pues no tienes por qué estar en todas las redes. Y yo creo que ya, que social media no es gratis, pero desde luego lo peor es generar contenido, eso es lo más caro que tenemos que hacer, ¿no? Como empresas, ¿no? Como medios, como lo que seamos. Entonces, tener que generar un contenido único para Google Plus, otro para Twitter, otro para Pinterest, otro tal, yo creo que ya basta, ¿no? Me niego. Está claro. Lo que pasa es que, de todas maneras, Google va a usar su músculo y, de todas maneras, si ellos difunden la idea de que si tú generas contenido de calidad y único y compartido y gustado y votado en su plataforma social, vas a salir mejor posicionado en los resultados naturales, obviamente, ¿qué está haciendo con ello? Pues darle un impulso a que los generadores de contenidos apuesten por ahí y tratar de enriquecer. Es decir, yo creo que ellos tienen un margen de tiempo en donde pueden ver si son capaces de despegar y de poner en marcha esa plataforma. Y si no lo son capaces, pues va a ser un gran fracaso y se van a quedar sin el input social que podrían obtener de ahí. Entonces, creo que van a apostar mucho para tratar de impulsarla. Y esto es un tema que ellos pueden movilizar y difundir para hacer que, oye, tú quieres posicionar mejor. Si pasas por, si pasas el peaje de mi plataforma, yo te posiciono mejor. A ellos les interesa. Bien. ¿Fernando? Si los resultados de Google Plus empobrecen lo que el usuario busca en Google y empobrecen la experiencia de usuario y al final la gente deja de utilizar Google porque no quiere ver la foto de Javi o de Ferriol en los resultados, ¿qué pasa? Google no es la primera vez que se equivoca y además siempre se equivoca aquí, en la parte social. Con lo cual, poner los huevos a que Google Plus va a ser la panacea en un futuro, yo personalmente, mira, ahí los SEOs somos como la primera hornada, ¿no? Siempre entramos a todo lo que hace Google, menos Ismael, entramos a todo lo que hace Google los primeros. Vale. Yo tardé en entrar a Google Plus como siete meses porque no me dejaban ser señor Muñoz, me obligaban a ser Fernando Muñoz. Bueno, si tú me obligas a usar tu plataforma con tus reglas de juego y yo no quiero, igual que yo, hay mucha gente que no quiere. ¿Qué pasa con todos los...? Todos nos conocemos más o menos de Twitter, nos leemos en Twitter y ahora resulta que VCO no es VCO. Resulta que VCO, cuando voy a Google Plus, no lo encuentro. Venga, hombre, yo personalmente, ¿qué será? Sí, será, hasta que Google se dé cuenta que se ha hecho un froilán, que se ha pegado un tiro en el pie o que no, o que se dé cuenta que efectivamente la cosa funciona. Bueno, pues hasta entonces nosotros estaremos a la expectativa viendo a ver qué funciona, viendo a ver qué no funciona. ¿Qué hemos hecho pruebas? Por supuesto. Aquí hay en España un montón de SEO haciendo pruebas con Google Plus para ver si posiciona o no posiciona. ¿Cuán largo me lo fiáis, Sancho? Bueno, rebotamos la pregunta. ¿Alguna cuestión? De nuevo, Ferriol. Sí, yo lo veo como una cosa de marca, precisamente. O sea, porque, por ejemplo, un medio como nosotros, en Barrio y General, nos da la ventaja de poder llegar a gente donde normalmente no llegaríamos. Yo no sé si va a triunfar o no, y no sé si realmente hay que dedicarle los mismos esfuerzos que a otras redes sociales, pero mientras tengamos manos para poderlo hacer, yo creo que es una inversión, puede salir mejor o peor, y no lo veo como una cosa a corto plazo, sino realmente a largo plazo, que como Google, pues a través de, también va, yo creo que va a dar un factor de autoridad, si crecemos mucho en Google Plus, quizá el día de mañana, cuando esto sea realmente importante, si lo es y la gente lo utiliza, pues tendremos mucho ganado, yo creo. Claro, bueno, prueba-error si el ROI lo soporta, ¿no? Y si tienes recursos y el ROI lo soporta, prueba-error, prueba-error, ¿no? Que es la base de este mercado. Y no, ¿no? Porque, o sea, si a corto plazo ya te da resultados y tú ves que realmente piensas que hay una visión de futuro en eso, te puedes equivocar, entonces, bueno, ya, mi medio tomará las medidas que tenga que tomar, ¿no? Sí, y la opinión pública es muy voluble, o sea, igual que se puede dejar de usar Google porque aparecen ahí y no nos gustan ya ver las caritas que aparecen los resultados, que nos haya cambiado Facebook la maquetación de la página y nos haya puesto el timeline por narices a todos, nos puede gustar más o menos, es decir, cada movimiento de estos es arriesgado. Y hay gente también que tiene perfiles muy podridos en Facebook, muy llenos de basura, muy irrelevantes porque no entendían todavía el modelo de red social, que cuando han empezado a tener su perfil en Google han sido mucho más selectivos de a quién siguen y a quién admiten para realmente tener un entorno mucho más relevante y mucho más útil. En ese sentido ha habido una serie de numerosos suicidios de perfiles de Facebook que yo no sé si se vuelven a reabrir en Facebook de una forma más depurada o se abren en otra red social. Ahí puede haber una oportunidad que Google haya podido ver. Perfecto. Saltamos a la quinta, ¿sí? No había ninguna cuestión más sobre esta. Bueno, perdón, a la cuarta. ¿Cómo influirá la movilidad en el SEO? ¿Qué técnicas debemos utilizar para estar bien posicionados en producto móvil? De hecho, yo he escuchado a veces a señor Muñoz decir que móvil y web, que es lo mismo, ¿no? Que da igual desde un punto de vista SEO. Yo creo que sí que en principio es lo mismo. Lo que pasa es que la intención de búsqueda cuando estamos en movilidad es mucho más clara. Es decir, se puede inferir de forma mucho más clara. Si yo estoy poniendo el nombre de un comercio y una ciudad, que estoy interesado seguramente o en la dirección o en el teléfono de ese comercio. Es decir, en movilidad el usuario está buscando una información, un dato, no está buscando otras cosas distintas. Entonces, como que si la búsqueda se hace desde movilidad, Google puede inferir un poquito mejor que si se hace desde un entorno web cuál es la intención de búsqueda del usuario de forma más acertada. En ese sentido, puede restringir y enfocar mejor, ponderando de forma mayor dentro del algoritmo la existencia de ciertos datos, la actualización de esos datos o el protagonismo de esos datos en cuanto a localización, etc. Si además estamos haciendo lo de un terminal con el que igual está más alimentando la búsqueda de geolocalización, pues todavía más. ¿Y tenemos alguna técnica? Como dice la pregunta, ¿qué técnica debemos utilizar? ¿Hay algo, alguna técnica especial que podamos hacer para que nuestros contenidos estén mejor posicionados en una búsqueda realizada desde un dispositivo móvil versus la web o no? Salto pregunta y contesto otra cosa diferente. Con lo cual, salto pregunta y ya después yo contesto. ¿A qué nos hace falta un moderador? Yo creo que, de hecho yo cambiaría la pregunta, sería ¿cómo influye? ¿Cómo influye? A él sí le dejáis, ¿no? A mí sí. ¿Cómo influye la movilidad, no en el SEO, sino la movilidad en la web? Y es que no sé si os pasa, hay 3 millones de iPhone en España, hay 7 millones de Nokia, no sé cuántos, que son teléfonos inteligentes, te metes con el iPhone o con un Android en una web normal y no puedes ver nada porque se descuajeringa toda la página y la empresa no, muchos medios no tienen bien adaptado el portal para navegar con móvil. Entonces, ¿para qué vamos a hacernos pajas mentales de cómo va a buscar al usuario del futuro con móvil cuando hoy en día ya hay muchísimas búsquedas en móvil que son decepcionantes? No digo ya intentar reservar un vuelo o intentar, que además es lo que necesitas, ¿no? Te has quedado tirado, estás en el metro, estás en el aeropuerto y dices, ostras, es que no llego al vuelo, pues me gustaría comprar un vuelo, me gustaría comprar un billete en Renfeo, me gustaría hacer mil cosas o reservar un restaurante o cualquier historia que no puedes hacer ahora mismo. Entonces, más que pensar cómo influirá en el futuro la movilidad en el SEO, yo diría, ostras, es que el presente ya está aquí, es que hay 10 millones de terminales inteligentes, más de 10 millones, que no nos dejan operar en la página web que ya tienes hecha. Entonces, yo lo primero que haría es comprobar si tu web es compatible con iPhone y con Android por lo menos. Y luego ya, la diferencia básica ya no es tanto a la hora de tener tu contenido, sino a la hora de cómo te busca. La gente en web busca con 6 palabras y en móvil, pues lo que decíamos antes, buscas galerías preciadas, no buscas dónde estaban galerías preciadas hace 10 años. Entonces, es un poco, la gente busca de forma distinta, pero tú como propietario de un portal o de una web, mi opinión, lo que fallamos todos en general, es en no pensar que hay mucha gente que busca desde un iPad o desde un móvil. Rebote de la pregunta. ¿Alguien tiene algo que añadir? ¿No? Pues nos saltamos a la, esta vez sí, quinta pregunta. Google Panda y contenido duplicado. Todos los medios de comunicación tenemos noticias de agencias con la actualización de Google Panda. ¿Tenemos riesgo de ser penalizados? ¿Qué acciones debemos realizar en estas noticias? ¿Cómo se comporta el buscador con este contenido? Bueno, esto es un clásico, ¿no? En los medios, lo del contenido duplicado. Y más en los grupos de medios. Creo que hay una siguiente cuestión, un poquito más adelante. En los grupos de medios locales, ¿no? Que comparten redacciones centrales. Nosotros hemos, por lo menos en lo que hemos trabajado, lo que estuvimos analizando de cómo generar los formatos específicos de sitemap para noticias. Las recomendaciones que vimos de Google es, sobre todo, alimentar esos sitemaps de noticias del sitio web con el contenido original. Y, digamos, hay un marcado específico para distinguir el contenido original del contenido que viene sindicado de agencias, que va a coincidir con todo el resto de medios de forma totalmente literal. Es decir, tratar de posicionar ese contenido de agencias, Google lo está, digamos, que está haciendo que no sea atractivo. Y lo que te está pidiendo es, distingue cuál es realmente tu contenido original, aquello que tiene valor añadido realmente para el lector, y distínguelo. De hecho, la última evolución de esto es el Editor Speak, donde podemos seleccionar nuestra noticia, digamos, preferida de ese día, que es original y que es nuestra noticia que creemos que es la más relevante. Y con ello podemos darle una cierta mayor valoración a ciertos grupos de noticias que creemos donde mayor audiencia podemos tener. Entonces, yo creo que de entrada tenemos que distinguir y marcar correctamente, siguiendo esas directrices de Google para las noticias, contenido original y contenido sindicado. Para, digamos, no perder tiempo larga intentando indexar y posicionar contenido que ya ha leído tres o cuatro veces. ¿Y qué pasa con ese contenido? Por matizar un poco más la cuestión, ¿no? Vamos a imaginarnos, con permiso del Grupo Vocento, por ejemplo, ¿no? Que es una noticia que la crea ABC.es, porque tiene ámbito general, nacional, y esa misma noticia la utilizan los distintos diarios que tiene el Grupo Vocento locales, ¿no? En realidad es original de ABC, es decir, no sería esa sindicada, sino que es original de calidad de ABC y quiere estar bien posicionado, ¿no? Es decir, ¿cómo trabaja Google Panda al hecho de que ABC sea el primer publicador, pero después tiene una serie de medios que son de su grupo que pueden competir, ¿no? Porque tienen esa misma noticia también publicada, otros 15, ¿no? Que pueden competir. Yo creo, desde mi punto de vista, creo que es un tema pendiente. Porque los sitios web, por ejemplo, que han tenido versiones internacionales y tenían, por ejemplo, versiones en inglés para distintos países de habla inglesa, finalmente Google ha salido con una solución a esos temas de versiones multinacionales y multiidioma. Con lo cual ahora tú tienes un marcado especial donde puedes decir cuál es exactamente la URL que tú quieres que se posicione en cada país. En el caso del comercio electrónico era un ejemplo sangrante porque muchas veces se veía desde el país la página incorrecta con los precios incorrectos o la cartera de producto incorrecta. Ahora tenemos una posibilidad de, con ese marcado especial, dirigir exactamente el contenido que queremos posicionar en cada país. Y yo, desde mi punto de vista, esta situación es muy parecida a esa. Es decir, sale contenido que coincide en una proporción muy grande para periódicos que son locales, pero al final el usuario que hace la búsqueda desde un sitio u otro, muchas veces, incluso todos esos dominios salen del mismo servidor. Con lo cual no hay un aspecto de geolocalización que haga que si yo hago la búsqueda desde Alicante, el periódico de ese grupo que es de Alicante sea mi primer resultado. No, me va a salir el primero seguramente donde primero lo encontró, donde mayor popularidad tiene la noticia. Entonces, hoy por hoy, eso es difícil de controlar desde mi punto de vista, salvo que vosotros hayáis encontrado otra solución. No, yo creo que el problema está en el origen. Y aquí me equivoco y vosotros sabéis más que yo y lo que espero que me arrebatáis. Al final no hay que... Bueno, esto sí que lo sé. Google es una empresa americana, esto está claro, ¿no? Y la realidad americana es muy distinta a la española, en el sentido que hay un mercado de 400 millones de personas y no hay periódicos locales. Claro que hay periódicos locales como en España, pero allí un periódico local, entre comillas, puede tener 5 millones de audiencias, ¿no? Entonces, a lo mejor pueden tener noticias distintas en un periódico en Nueva York y en Seattle, ¿no? Sin embargo, aquí es el modelo, por poner el ejemplo de Bocento, desindicar la noticia en sus 20 cabeceras, por decir algo, ¿no? No tiene tanta audiencia y económicamente no es viable poner 20 redacciones, a lo mejor, a escribir su propia versión de la noticia, cosa que en Estados Unidos sí que lo es. Entonces, también es un poco, ya no solo técnicamente, sino parte de la concepción esa. Técnicamente, lo que mejor se puede hacer es decirle que una es el origen de la noticia y posicionar esa, como puede ser la cabecera del grupo, con lo cual vas a tener a 20 cabeceras regionales enfadadas con Madrid, ¿no? Técnicamente es la solución, pero yo creo que el problema es ese, que no hay ahora mismo una audiencia en Ávila, por poner un ejemplo, no hay una audiencia en Ávila para soportar el tener redacciones y el tener una versión distinta en el periódico de Madrid. Sin embargo, el periódico que se vende en Florida y el que se vende en Nueva York es totalmente distinto. Y volviendo a la pregunta, volviendo a esta primera parte de las tres preguntas que hace, ¿hay riesgo de penalización en ese caso? No, cuando se dice penalización es que la gente confunde de, ostras, si copio la noticia de mi casa matriz, me van a penalizar y no voy a salir nunca en Google. No, lo que pasa es que tu casa matriz se va a posicionar antes que tú porque es más importante, es más relevante. Simplemente, o sea, cuando se habla de penalización, realmente no es que Google te eche del buscador, lo que hace es que si tiene 25 noticias iguales, pues lógicamente ABC en este caso la pondré por delante de un periódico regional, pero porque es el más importante. No es que estos periódicos regionales desaparezcan de Google para todo, ¿no? Cuando ellos hablen de cosas locales andrán antes que ABC, pero cuando hablen de la noticia de que Rajoy hace no sé qué historias, pues saldrá ABC primero. O sea, no es una penalización como tal, sino es darle más importancia al que realmente ha sido el autor de la noticia. Yo creo que aquí el problema son las agencias de noticias, que al final si todos los portales tipo Yahoo, Microsoft y muchos periódicos cogen la información de Europa Press o de Reuters o de quien lo cojan, al final el creador de la noticia no es Yahoo ni MSN ni el diario de Málaga, es Reuters. Y es que originalmente es así, o sea, realmente... Entonces, ¿qué pueden hacer los periódicos? También se puede hacer que esa parte copiada, entre comillas, de la fuente original sea menor. Por ejemplo, ¿con qué? Con comentarios. Si tú pones una noticia en marca y tiene 800 comentarios, pues claro, tienes tanto contenido nuevo que no tiene Europa Press que al final te puedes posicionar tú por encima. Porque en los comentarios la gente opina y dice pues Messi es mejor que el otro. Y si la palabra Messi no aparecía en la nota original, o sea, no sé si me explico. Al final, si lo rodeas de una capa de comentarios y de otras cosas relacionadas, puedes intentar posicionarte por ahí. Pero evidentemente, si tú coges la noticia de Reuters y la pegas igual en tu web, lo lógico es que Reuters salga el primero porque es el autor. Hay un aspecto de credibilidad y tiene que ver con la proporción de cantidad de noticias que damos de agencia y que generamos nosotros individualmente como medio. Entonces, desde mi punto de vista, la mejor recomendación cuando generamos los archivos sitemap de noticias es incluir exclusivamente las noticias originales nuestras. Las otras van a estar en la arquitectura, la araña las va a poder leer igual, pero si estamos pidiendo a Google que indexe un contenido específicamente, pongamos en ese contenido realmente solamente el contenido que es original nuestro. Después, en los formatos sitemap, donde podemos tener, por ejemplo, la hemeroteca, los contenidos antiguos o todos los contenidos del portal, yo ahí sí que mezclaría tanto el contenido nuestro como con el contenido de agencia, pero el que está ya en la hemeroteca. Pero el sitemap de noticias que estamos generando actualizadamente, digamos, en tiempo real, ese sitemap yo sí que lo centraría exclusivamente en noticias originales. Muy bien. Sería la recomendación. ¿Alguna cuestión? Rebotando esta pregunta, ¿no? Nos va... Sí. Sí. Yo creo que tenemos la donación, lo que se ganamos dinero, lo que se ganaba así, el editor de varias revistas, en la suerte de todos los negocios, tenemos la asignación. Dale. La asignación de contenido, de nuestros contenidos a terceros, y quería saber, bueno, los contenidos, en los casos, se han parecido multiplicados en otros medios, y quería saber, ¿qué porcentaje de importancia o de fuerza tiene el generador de contenido en el seo en general? Es decir, la primera fuente, vosotros como primera fuente, frente... La creación de contenido, nosotros como primera fuente, nosotros siempre parecemos que los posicionados en los terceros, no justamente, ahora no tenemos los contados, que probablemente tienen mucho más presos o más levantes, que tienen un tamaño mayor. Quería saber, ¿la fuente original de ciertos contenidos somos nosotros? ¿Qué importancia tiene en el ser global a la hora de ver Google, a la hora de posibilizar, en todas las partidas, no me ha quedado a tener palabras claves, en general, en todo lo que sea en el mundo de la vida, ¿qué importancia tiene que tú seas generador de ese contenido, que tú seas la fuente? Hay una cosa que no ha variado nunca en Google desde los inicios de los tiempos. El contenido de calidad es el que posiciona. Mejor o peor, pero el contenido de calidad y el contenido único es el que mejor posiciona. Vosotros sois emisores de contenido. Es decir, por defecto, el contenido se publica primero en vuestra web. Y os encontráis con que tenéis otros medios que aparecen por encima vuestro, por vuestro contenido. Bueno, ahí lo que entra es la segunda parte de la confianza de quién es el emisor de contenido. Vamos a ver. Yo tengo un periódico de mi pueblo, yo tengo un periódico de Chiclana y yo emito un montón de información de Chiclana. Pero claro, si yo tengo mi contenido, los indico a un medio nacional, en importancia, hay unas determinadas páginas web que Google como que mira de mejor forma. Pero en volumen, por ejemplo, me tengo un ejemplo concreto que en nuestro caso, un contenido de moda y belleza de una de las artistas femeninas para que va a ser, sabemos que no hay importancia, relevancia y todo, al tercero emisor. Pero, sí, pero... La importancia del que emite el contenido es la otra parte de la emisión de contenido. Vale, solo con contenido. Yo puedo escribir el mejor artículo sobre algo, pero si lo escribo yo y no soy una fuente de referencia, yo no voy a posicionar, porque no soy una fuente de referencia. Nos pasó el otro día con el tema de los andaluces, ¿vale? Los andaluces son una campaña y resulta que aparecieron un montón de medios por encima de un dominio recién creado. Nosotros éramos emisores del contenido que los otros medios estaban replicando, ¿no? Pero nosotros aparecíamos por debajo, porque el dominio era un dominio nuevo y era un dominio con poca confianza, con pocos enlaces entrantes. Entonces, de base, la respuesta siempre va a ser si tú eres el emisor de contenido, publica primero y aparecerás primero, ¿vale? Esa es la regla básica, ¿vale? Ahora, claro, hay una serie de determinantes que no siempre se controlan. ¿Te puedo hacer una pregunta? No es muy personal. Cuando publicáis el contenido, la otra gente os lo copia o se lo estáis cediendo, se lo estáis vendiendo y se lo exportáis y no podéis pedirle que os ponga un enlace como que sois el autor original. No, no, no. La marca y el logo para Google es invisible. Claro. Es que muchas veces se pone fuente, Europa Press, fuente, Reuters, pero nadie la enlaza. Con lo cual, si a ti te están haciendo igual, ya puedes ser el autor y ya puedes tener un logo muy reconocido, pero si nadie te está enlazando como la fuente de ese artículo, lo primero es que estás perdiendo un montón de page run, ¿no? De importancia. Y una parte técnica es, tú emites el contenido y compruebas que al minuto está indexado por Google tu contenido y al día siguiente el que posiciona antes es el otro, porque puede ser que tu contenido no le llegue a tiempo a Google. Y haya otro medio, por ejemplo, hay un medio de comunicación que es especialista en eso. Recibe las noticias de agencia y las publica. Milisegundos, ¿vale? Milisegundos o segundos. Y resulta que aparece por delante de las agencias de comunicación. Entonces, Google sabe cuando tú emites ese contenido que lo has emitido antes que el resto. Eso también tienes que planteártelo. Luego, una recomendación para todos los periodistas, que creo que hay algunos, siempre la digo, pero hay una herramienta que se llama CopyScape, C-O-P-Y-Scape, que te permite saber quién te está plagiando el contenido. Porque muchas veces el problema es que gente sin tu conocimiento y sin pagarte te está plagiando y saliendo por encima de ti. Entonces, eso sí que es un problema grave, ¿no? Con esta herramienta que es una versión gratuita y una versión de pago también puedes ir controlando. De hecho, marca, por ejemplo, por poner el típico ejemplo, marca publica una noticia y a la media hora ya está copiada en 10 millones de blogs por ahí. O sea, pero copiada literalmente. Pues esta herramienta te dice incluso qué partes han copiado de tu página web. Entonces, bueno, también se puede usar para, por lo menos para que te pongan un enlace y que tú seas el autor y con el tiempo aparezcas el primero. Pero claro, habría que ver cuánto PageRank tiene tu página, muchas cosas así. Hay una otra parte más. El tema del contenido asociado. Es decir, lo que han comentado antes de temas de UGC. Si resulta que la página web de destino tiene 800 comentarios endestados por Google con un contenido totalmente diferente, ese es el contenido que se le asocia a tu artículo. Entonces, tú dices, no, es que mi artículo está copiado aquí. Vale, pero es que ese tiene 800 comentarios hablando de lo tuyo. Ya está aportando un valor. Está aportando ese valor de UGC. Entonces, es que no es solamente es lo emito yo, lo copian y ya está. Hay mucho... Bien, vamos a continuar. Yo iba a decir que entramos en el segundo bloque y que va a ser mucho más interesante, pero llevamos 45 minutos con el primer bloque. Entonces, vamos a intentar a ver si lo hacemos un poco más dinámico. La sexta pregunta. ¿Qué red social? Esto también es casi un poco de bola mágica. ¿Qué red social nos aporta mayor valor para hacer un buen SEO? Google Plus. La broma, ¿no? No, Google Plus. Facebook no vale, entre comillas, para nada. Entre comillas. Y Twitter, aunque no mejora tu SEO, pero sí que mejora mucho la indexación. Por ejemplo, tú pones en Twitter un enlace a un artículo tuyo, a una sección tuya, y el robot de Google que está indexando continuamente Twitter dice, ostras, la vanguardia, por decir su ejemplo, la vanguardia ha publicado un especial sobre el Madrid-Barça. Pues enseguida te lo indexa. ¿Qué red social aporta mayor valor? Pues no lo sé, pero cada una es un poco distinta. Y bueno, ya está. ¿Tú, Fernando? Para mí, entre todo lo que hay, Twitter. Por una cuestión de que el enlace que solta Twitter es un enlace que tiene no follow, pero después hay otra serie de agregadores de contenido, como por ejemplo Topsy, como ejemplo una serie de agregadores de contenido, que los enlaces son follow. Sí, nosotros hemos usado también igual Twitter en estrategias de indexación. Para zonas profundas de una web donde vemos que no está indexando bien y que en un momento dado nos interesa que se destaque más, digamos que tratamos de generar tweets y retweets donde estamos compartiendo varias veces el mismo enlace para animar a la araña a indexar esa parte y a posicionarla. Por compartir, Rand Fiskin compartió algunos experimentos que ellos habían hecho y en cuanto a posicionamiento parecía que aportaba una diferencia temporal, una mejora temporal de posicionamiento, los likes en las páginas públicas de Facebook de empresa. Pero en experimentos que ellos habían hecho, que yo no he comprobado. Muy bien. ¿Alguna cuestión sobre esta pregunta? Saltamos a la séptima. ¿Qué enlaces son más relevantes en redes sociales? ¿Un enlace publicado por alguien reconocido de esa temática o un enlace compartido por muchos usuarios no reconocidos? Bueno, sabéis que ahora podemos comprar ejercitos de perfiles de Twitter en China. Digamos, los venden a granel y entonces podemos movilizar tantos enlaces como queramos, pero obviamente tienen menos calidad. Al final, si una herramienta como Cloud está siendo capaz, por ejemplo, de medir una cierta capacidad de influencia, incluso de medir si tus tweets habitualmente están enfocados en un cierto tema, imagino que buscadores como Google también serán capaces poco a poco de ponderar esa autoridad sobre un determinado tema y valorar. Pero hoy por hoy, la verdad es que, no lo sé, un poquito bola de cristal también. Sí, Google se supone que está haciendo pruebas con una cosa que se llama el autor rank o algo así. Es como un personal rank nuestro, que cada autor tendremos un page rank, por así decirlo. Lo que pasa es que, igual que decíamos antes, todo lo que pasa en Facebook, en tu muro privado y tal, no vale para Google. Con lo cual, ¿qué enlaces son más relevantes? ¿Un enlace publicado por alguien reconocido? Depende. Porque si es un enlace publicado por Enrique Dans, que es muy conocido en tecnología, pero está en su Facebook, pues no vale para nada. Entonces, lo primero depende en qué medio, porque si es en Google Plus o en Twitter es mucho mejor. Y luego, más que sea reconocido en esa materia, lamentablemente creo que todavía lo que pesa es que su perfil de Twitter o su perfil de Google Plus tenga más page rank que otra persona, aunque sea muy conocido o sea poco conocido. Lo que por ahora parece que no cuenta es el número de amigos que tengas en Twitter para ser más importante, pero bueno, no se sabe nunca. Por un tema de la capacidad de que tu contenido sea compartido, obviamente que te comparto un contenido de SEO, Ismael, Fernando, es mucho más interesante que si te comparte un contenido de SEO a alguien al que no sigue nadie. Pero es simplemente por una cuestión de posibilidad de que tu información llegue a más sitios, a más enlaces. Rebotando esta 7, ¿hay alguna cuestión? No. Saltamos a la 8. Una pregunta larga. ¿Qué criterio sigue Google para indexar el contenido duplicado? Bueno, viene muy relacionado con la anterior, pero tiene algún matiz. Si es por la importancia que da cada site, por los tags canonical o por la fecha de publicación. Bueno, dice el que ha hecho la pregunta. Para nosotros es importante porque una misma noticia la publicamos en todos nuestros regionales a la vez. También saber si esta práctica de duplicar contenido puede ser perjudicial. Bueno, es un poco... Creo que no lo hemos... Yo creo que aumentando la pregunta anterior, ¿hay alguna cuestión? ¿Algún grupo regional? Supongo que esto es prensa ibérica, bocento... Yo, Rubén de Bucos de Index, me diría que antes no hemos hablado apenas del tag canonical. Entonces, por eso, si la experiencia tenéis, si lo utilizáis... Pero te refieres, ¿tú pondrías un tag canonical para especificar en cada diario regional, ¿referirías como canonical la URL de la cabecera del diario o a qué te refieres? En una noticia que he publicado en diez medios exactamente igual, pues con el tag canonical identificaría qué medio realmente para mí es el importante para esa noticia. Y los nueve restantes no tendrían el tag canonical. Es el que... No, los nueve restantes tendrían el tag canonical a la cabecera que publica. Claro, sí. Sí, entonces, en principio, lo que se va a posicionar es ese que recibe todos los tags canonical. Claro. ¿Y creéis que esa es la estrategia válida cuando hay contenido duplicado? La pregunta es... Para evitar posibles problemas, una de ellas te va a posicionar. El que emite la noticia, el regional que emite la noticia, es el que debe posicionarse. Es quizás una de las estrategias más sencillas para no tener problemas con el resto de cabeceras. Sí, 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 yo lo veo que puede ser eficaz. Yo no sé si la habéis usado. O sea, en los sitemaps de noticia, lo que te dice es que identifiques en el esquema de XML que te da como formato, que identifiques cuál es la fuente original de la noticia. Si es una noticia sindicada, te dice que identifiques la fuente original de la noticia sindicada. Igual que se hace el uso del tag canonical en el XML de ese archivo sitemap de noticia de cada cabecera local, también se podría poner como origen de la noticia la primera cabecera, digamos, el primer periódico o la cabecera del grupo. De hecho, nosotros podemos dar tres versiones de una misma noticia dentro de un mismo site para Google, que es la noticia en el sitio web, la noticia en el web para móvil y la noticia en versión para imprimir. Y el texto es exactamente el mismo. La versión para imprimir bloquea SELA. En principio bloquea SELA. Y elige entre la versión móvil y la versión normal. Obviamente yo me tiraría la versión normal, que las tres confluyeran en la versión normal y que esa versión normal, cuando accedieras con un dispositivo móvil, sirviera el contenido móvil. Pero que para Google tener dentro de www.dominio.com barra tres noticias con el mismo contenido, no tiene ningún sentido. Desde el punto de vista de Google, ¿vale? Desde el punto de vista de Google, todo lo que quieras, sí. Desde el punto de vista de Google, no. Pero yo en estas canónicas lo veo, sí, para ese uso que estáis haciendo yo lo veo adecuado. Salvo que alguien aquí diga que lo ha usado y ha tenido un mal efecto. Pero yo lo veo adecuado porque al final estás siendo honesto con Google y decir, sé que esta noticia la repito en un montón de dominios o de subdominios o de distintas cabeceras, pero realmente la original y la que se debe posicionar es una sola. Yo creo que con eso puedes contribuir a que esa sola se posicione mejor para que venga la búsqueda de donde venga. Es decir, la vas a favorecer en lugar de disgregar popularidad entre muchas URLs distintas. Vamos a tratar la pregunta número 9. Quería preguntarles también por las buenas prácticas a seguir cuando a lo largo del día vamos modificando el titular de una noticia, ya que este se encuentra en la URL, bueno, en la X, en la URL X. Y la pregunta es, ¿deberíamos ir montando redirecciones 301 desde las URLs antiguas hacia las URLs del titular más reciente? Bueno, esto es una pregunta con junta técnica, sobre todo por las redirecciones 301 que es súper sensible, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho el planteamiento de esta noticia porque en principio vamos a ver, una noticia se puede ir actualizando, pero si actualiza la noticia, mi recomendación básica sería no cambiar la URL. La URL, déjala desde el principio y no la cambies. Es decir, que haya variado ligeramente el tópico de la noticia no justifica que varíes la URL, porque ahí te obligaría a hacer una gestión de redirecciones 301, pero además tú dependes de la actualidad. Es decir, no tienes tiempo para que eso funcione bien. Entonces yo mantendría la URL estable e iría actualizando solamente el contenido dentro de la propia página. Vamos a rebotar porque a lo mejor... Es que es un comentario, esto le pasaba a un medio de comunicación y le funcionaba muy bien. El problema que tenías al cambiar el título, entonces el permanent, el rewrite, te cambiaba la URL, te redirigía la anterior URL para evitar contenido duplicado, pero te indexaba antes que limpiar la cacheta. Con lo cual tenías dos resultados antes para el mismo contenido que uno redirigía al otro. Dos o tres. Esto, vamos, funciona muy bien. Ahora yo sé que a día de hoy lo han cambiado porque es muy bueno para el breaking news, para el momento en el que está pasando algo muy importante, pero al cabo de... Porque tenías una fecha de publicación muy reciente, quieres decir, y eso te favorece. Y porque al momento en que hay muchas búsquedas relacionadas, tú ocupas muchas posiciones en la SER. Pero luego, como has tenido muchas redirecciones, las páginas nunca tienen una fuerza demasiado. Entonces, no siembras. Tienes múltiples redirecciones y yo lo veo problemático a largo plazo. Y también hay que tener en cuenta que cuando haces una redirección 301, el servidor se resiente. O sea, evidentemente, si es tu blog, pues es una cosita pequeña, ¿no? Pero si eres el país o el mundo, o cualquiera de los que estéis aquí, que no lo sé, que tienes cientos de millones de visitas y estás metiendo cada día miles de redirecciones 301, pues al final el de sistemas, que eso es el que sufre esto, pues también te vuelves un poco loco, ¿no? Simplemente al hilo de lo que estáis comentando, comentar que es una cosa propia de CMS, que si tienes las URLs semánticas, entonces van con el titular. Y si tú pones no sé quién ha ingresado en el hospital y 10 minutos más tarde se muere, pues no vas a dejar en la URL el está ingresado, ¿no? Tienes que cambiar la URL. Y poniendo un poquito más allá y mojándome, decir que esta práctica en Google News funciona muy bien por lo que ha dicho Javi de la frescura del contenido, ¿no? El cambiar el titular implica un cambio de URL y Google se lo toma como un nuevo artículo. Y funciona bastante bien, la verdad. Sí, sí, digamos que ahí le da la máxima relevancia a la query dessert freshness y eso está por encima ya de cualquier otra consideración de relevancia. Bien, esto me lo he aprendido, no lo sabía. Vamos, es curioso, a mí también me ha parecido interesante. Saltamos a la 10. ¿Qué impacto tienen los microformatos en el posicionamiento y en el caso de los medios, qué recomendaciones debemos seguir? Bueno, esta es una pregunta un poco especial porque los microformatos, los medios, si se ven desde la óptica de medios o los noticias generalistas, a veces te choca un poco, ¿no? Bueno, los microformatos están más cercanos, pero no tenemos que olvidar que los medios también tienen carteleras de cine, agendas de servicios, ¿no? Donde los microformatos, pues son muy interesantes, ¿no? Ismael, pues... ¿Saltas? No, no sé si todo el mundo sabe lo que son los microformatos, lo primero, porque supongo que hay gente más técnica, menos técnica, pero al final son... Sabéis que ya los resultados de búsqueda de Google ya no son textos solamente, aparte de tener vídeos, imágenes y tal, ya tienes, cuando buscas entradas para el Rey León, pues muchas veces ya te aparece la crítica de esa película o de ese teatro con estrellitas de los votos, o cuando buscas a una persona te aparece su mini ficha de LinkedIn y cosas así, ¿no? Eso son un poco los... resumiendo los microformatos. Entonces, lo que yo he comprobado que en Estados Unidos funciona muy bien y en España no funciona tan bien, o sea, Google todavía, porque tú no puedes obligar a Google a que tu noticia te la ponga con estrellitas o con microformatos, tú lo puedes hacer, pero luego Google tiene que determinar a qué sitios les ponen las estrellitas y a qué sitio no les ponen, ¿no? Es brutal, cuando tú pones unas estrellitas, imagínate que estás hablando de crítica de cines, ¿no? Que muchos tenéis cabeceras de cines o de televisión, y aparece un resultado que habla de la crítica del cine y abajo uno que habla de la crítica del cine y le pone tres de cuatro estrellitas, visualmente el usuario tiende a pinchar al que tiene más... Algo nuevo, ¿no? Al que tiene las estrellitas o algo así. Entonces, en cuanto a click-through funciona muy bien, pero el problema que tenemos es que no puedes obligar a Google a que uses ese microformato. Por defecto, nosotros lo intentamos usar en los casos que tiene sentido, pero, por ejemplo, para una noticia normal no se me ocurre un uso que se le pueda dar. Sí, que se me ocurre para televisión, cine y cosas así. No sé, tú, Fernando. Sí, no, igual, para medios yo tampoco veo muchas aplicaciones de microformatos. Para mí, todo lo que es la aplicación de microformatos y del esquema .org es, digamos, una transición entre HTML4 a HTML5 y pasar, digamos, tener ahí unos cuantos parches para tratar de hacer ciertas partes de las páginas más semánticas y más fácilmente identificables e integrables en los resultados de Google mientras llegamos a tener una estructura de código mucho más semántica. Pero a nivel de lo que son publicaciones de noticias, tampoco lo hemos visto aplicado claramente. En agendas y tal, efectivamente, o criticar de restaurantes y tal, sí que tendría, todo lo que tenga, por ejemplo, adres, restaurantes, cines, etcétera, sí tendría aplicación, pero en lo que es contenido habitual de noticias no lo vemos. Para las guías locales, quizás, ¿no? También. Bueno, de hecho, quién, no sé por aclarar, supongo que casi todos, obviamente, de los que están aquí sí que saben lo que es esquema .org, pero ahí sí que hay más información para la aplicación, está toda la información para la aplicación de los microformatos, ¿no? Sí. ¿Hay alguna cuestión? Sí, una cuestión. Rubén Vara, de Antena 3. No, respecto, creo que lo habéis comentado en este punto, ¿no? Yo creo que el tema de los microformatos se ha aplicado a las marcas de televisión, sí que tiene un carácter, sobre todo diferenciador, desde el punto de vista de marketing, hablo ya de marketing de búsqueda, es decir, el hecho de que tú pongas el barco y ya te aparezca el barco con una foto, logotipo de la serie, con la descripción, personajes, con todos esos elementos que te permiten incluir los microformatos, puede tener, sobre todo, un elemento diferencial en cuanto a que encontrar una imagen en los resultados de búsqueda de Google es muy valioso, porque es todo texto, normalmente, ¿no? Y otro elemento aquí comentar el... a ver, que se me ha ido santo al cielo... Bueno, te voy respondiendo mientras que piensas. Por ejemplo, es que eso de los grandes, entre comillas, lo tenéis muy bien, porque Google dice, ostras, es Antena 3, usa microformatos, le pongo. El problema es alguien que no tenga tanto peirrano, tanta importancia. Y no tiene tanto que ver con microformatos, pero hablando de imágenes, yo siempre lo digo, soy un poco repetitivo, pero muchas veces, el 10 o el 15% de tu tráfico viene de Google Imágenes. Entonces, muchas veces, el problema que tienen los medios es que tienen imágenes muy buenas, pero que no las dan a conocer, ¿no? O que no las etiquetan bien. Y cuántos... no os voy a preguntar, ¿no? Pero ¿cuántos de vosotros podéis mirar una noticia y al nombre de la imagen de esa noticia la han llamado, pues, 0584-small.jpg, ¿no? En vez de llamarle, pues, Rajoy-presupuestos. Entonces, es una pena que muchas veces solo nos ocupamos del texto. Cuando hablamos de contenido, quizás por deformación profesional, la gente piensa que el contenido es solamente escrito, ¿no? Cuando un contenido es un vídeo, es una infografía muy importante en el día de hoy, o es una imagen. Rubén, ¿te has acordado? No, no, no te has acordado. Pues, seguimos, entonces, con la... Ah, sí, bueno, perdón. Mi pregunta es si en el tema BRG sí que hay una forma de indicar lo que es un artículo, ¿no? Con microformatos ir indicando lo que es titular, la imagen de la noticia. Entonces, mi pregunta es si realmente introducimos eso. ¿Creéis que puede ser bueno para el posicionamiento? ¿O es mejor no invertir recursos en incluir el microformato en noticias? Lo que no puede ser es malo, o sea, eso está claro, ¿no? O sea, ya desde el punto de vista estético de tu página y de cómo está organizada. Y si eso lo pones en tu CMS, evidentemente, si tienes que hacerlo a mano, es obvio que no. Pero modificar el CMS para incluir eso no debería ser un gran problema, ¿no? Yo, desde luego, sí lo haría. Bueno, es algo trivial, ¿no? O debería ser algo trivial, ¿no? Bueno, yo soy originalmente de sistemas, así que no voy a decir que algo es trivial, porque luego dirán… Vale, sí, pero voy a decir, sí, algo tú, ¿no? Esquema lo que es una recomendación en donde se pusieron de acuerdo todos los buscadores para compartir ese esquema de recomendaciones. Pero lo que es cierto es que en algunos casos los pilla, en otros casos no los muestra de esa manera. Tiene que ver con la relevancia, tiene que ver con la popularidad. Nosotros también tenemos ahora un cliente donde estamos tratando de mostrar que no depende de microformatos, pero el tipo de resultados donde muestra listados, con viñetas. Y en ocasiones lo muestra, en ocasiones no. Los parte cuando tú tienes una lista, un UL o un OL o también tienes una tabla de resultados y hay veces que sí lo muestra como lista y otras veces que no. Y no está todavía muy claro qué es lo que hay que hacer para que sí que lo muestre así o que no lo muestre de esa forma. Saltamos a la número 11, una pregunta que es casi un caso personal, ¿no? Teníamos sitios con PayRank 6 y 7, Google nos penalizó bajando a PayRank 2 y no hemos notado caída en audiencia. Por lo tanto, ¿qué impacto tiene el PayRank en el Google actual? Yo de mi punto de vista no confundiría la barrita verde que se ve en la barra de herramientas de Google con realmente el componente de relevancia que le da Google a la popularidad y que desde mi punto de vista siempre ha tenido un papel importante en el cálculo de relevancia del algoritmo de Google y hoy en día lo sigue teniendo. Pero no debemos confundir eso con cuánto de barrita verde vemos iluminado, ¿no? A mí me imagino que esto es un cierto tipo de medios que en su pie de página se dedicaban a vender enlaces. A nosotros nos vinieron algunas de las empresas que en el año 2007, si no recuerdo mal, perdieron PayRank cuando empezaron a detectarse, digamos, este tipo de enlaces comprados. Y desde mi punto de vista Google hizo dos cosas. Primero, mostrar un valor de PayRank inferior al que de todas maneras ellos tienen interiormente en el cálculo de relevancia de los contenidos. Es decir, que podría llegar a tener 6 y 7 a lo mejor internos. Exacto, están mostrando externamente un valor de PayRank que después internamente no es el que están aplicando en el cálculo de relevancia. Pero ese valor de PayRank que está mostrando externamente quizá sí es el que están aplicando o en absoluto a los enlaces salientes de esos enlaces. Porque las empresas que les había pasado esto habían bajado de PayRank 6 a PayRank 4 a PayRank 3, digamos, de un mes para otro también. Luego, quizá en el cálculo de cuánta popularidad se estaba yendo por esos enlaces, sí que bajaron la relevancia a las empresas externas, pero ya se han seguido con la misma relevancia interna en cuanto al posicionamiento de la página. De hecho, cuando compras enlaces, lo que tienes en cuenta para comprar un enlace y pagar más por un enlace es el PayRank visible. Si tú tienes PayRank 7 te compras un enlace por 3.000 euros, si tienes PayRank 2 nadie te va a pagar 3.000 euros por un enlace, te van a pagar 200 o al revés, no te van a pagar nada. Entonces, no hay que confundir el PayRank visible con la popularidad que tenga tu página, con el PayRank interno. Y luego, yo te hablo hace 3 años que trabajaba como responsable de buscador de Microsoft, había una cosa que se hacía cuando pillabas tramposos, entre comillas, ahí habrá que hablar si eso es trampa o no, porque tú al final es tu medio y tú vendes enlaces, si te los compran y te pagan 3.000 euros es genial, no lo sé. Pero al final, lo que hacía en su día Microsoft, y que supongo que es lo que hace Google, es que siempre hablamos de penalizaciones y metemos todas las penalizaciones en un mismo saco, y es justo lo que comentaba Fernando. Hay una cosa que se llama demote, demote en inglés, demote en español, que lo que hace es, vale, tu página tiene PayRank 7, pero a los enlaces salientes de tu página home no les traspaso ese use o ese zumo de links, entonces tu página tiene PayRank 7 y algún idiota te está comprando un enlace por 3.000 euros, pero realmente le estoy traspasando 250 puntitos en vez de 50.000. Y eso, los buscadores es muy fácil que detecten quién está vendiendo enlaces, porque lo hacemos las agencias, o sea, imagínate teniendo esa maquinaria, o sea, que al final te acaban pillando. Muy bien, rebatamos esta pregunta, ¿hay alguna cuestión en la sala? No, saltamos a la número 12, estamos ya casi en el Ecuador. ¿Qué planes tiene Google para optimizar las búsquedas de vídeo y contenidos audiovisuales? Actualmente prioriza los resultados de YouTube. ¿Está relacionado esto con Google TV? ¿Prioriza los resultados de YouTube? No. Si tienes un buen sitemap de vídeos y un buen servidor de vídeos, vas a salir. Lo que tienes que tener es todo lo que rodea al vídeo, a tu sitemap de vídeo, y al contenido que tienes en el vídeo, lo tienes que tener relevante a lo que estás mostrando en el vídeo. No es que priorice YouTube, porque, entre otras cosas, lo que priorizaría sería vídeos.google.com. Entonces, yo, y ahora, esta es la típica pregunta que si le preguntas a Deseo tendrá 12 respuestas diferentes, aquí no prioriza YouTube, prioriza la calidad del vídeo y la calidad de todo el contenido que rodea el vídeo. Bueno, pero a mí me pasa, supongo que a casi todos, ¿no? Digo, no recuerdo una búsqueda en la que me dé priorizado un vídeo que no sea de YouTube, ¿no? Porque no hay. Porque no hay. Plataformas, por ejemplo, busca cualquier cosa, cualquier noticia en inglés. Sí. Busca cualquier noticia en inglés de Estados Unidos, búscala en Google.com. Ya verás que sale. Dailymotion, Vimeo, plataformas internas. Yo, por ejemplo, en temas de noticias, yo he visto vídeos embebidos directamente desde el site de noticias. Y lo he visto justo debajo de Google News, por QDF. Entonces, ¿qué prioriza? Yo, personalmente, no. Otra cosa es que el tipo de búsqueda que hemos hecho o en la experiencia en la que nos hemos movido ha sido porque hemos hecho una búsqueda en la cual la plataforma más extendida en España es la de YouTube, con lo cual la mayoría de vídeos en español están en YouTube. Rebotamos la pregunta porque en la sala sí que hay Antena 3, está la sexta, está... Sí, no. Aquí hay Antena y después en Rubén. ¿Es lo mismo? Yo quisiera plantejar. Si hablas de Google News, creo que la documentación ya lo pone, prioriza en el segundo resultado, que es el de medios, que hay que aplicar al medio, pone YouTube desde YouTube, pone vídeos de YouTube, más que vídeos propios. Lo que sí que es... Igual, entonces, que prioriza cualquier cosa que sea suya. El tiempo es suyo, los resultados de deporte son suyos... En Google News, en la página de resultados... En Google News, en búsqueda de noticias. Los resultados de medios, normalmente... Vosotros tenéis más vistos los resultados de Google News. Yo te hablo en temas de búsquedas orgánicas. Búsquedas orgánicas, te digo, mercado de Estados Unidos no te ha priorizado... Yo he visto muchas búsquedas en otras. He visto, lo que os comentaba, yo he visto vídeos embebidos en plataformas, por ejemplo, vídeos de Antena 3, de Tele 5 y de... Había otra televisión, ahora no lo recuerdo, embebidos, y el enlace era... El vídeo está en www.eldominio.no en YouTube. ¿Ruén? Es que nos da la sensación de que el tema de Google relacionado con el vídeo está haciendo cambios, experimentos y muchísimas modificaciones. Esta pregunta que la lancé yo, lógicamente, porque por nuestra experiencia, viendo no solamente vídeos nuestros, sino vídeos de competencia, un mismo vídeo subido en la plataforma de la página web y ese mismo vídeo subido en la plataforma de YouTube, Google, en los resultados de búsqueda orgánica vinculado con noticias, es capaz... Bueno, lo que suele hacer es lanzarte un enlace con apariencia de enlace a página web firmada como enlace a página web, que puede ser antena3.com, pero que si pincho me lleva al canal de Antena 3 en YouTube. Aunque por, desde el punto de vista del usuario, la apariencia es que va a pinchar y va a ir a antena3.com. Entonces, aunque sí que está yendo al canal de Antena 3 en YouTube, sigue priorizando ese resultado de búsqueda hacia su plataforma y no hacia una plataforma donde hay muchísimos más vídeos vinculados con ese contenido que en un momento determinado han tenido muchísima demanda. Vosotros tenéis un acuerdo firmado con Google, ¿no? Para ser canal premium y compartir ingresos, ¿no? Sí. Entonces, intenta negociar con ellos, ¿no? No, pero... No, pero que al final... Es que ese problema... No, quiero decir que, en definitiva, que discrepo sobre que no optimiza. Porque en el caso de Televisión Española, que es una gran plataforma también de vídeo, desde el punto de vista muy bien optimizado, desde el punto de vista de SEO también, le pasa exactamente lo mismo. Ante la muerte de Simon Celi en MotoGP, el vídeo en dos plataformas diferentes, Google te colocaba YouTube por delante de R2B.es. Pero, ¿y si tú fueras Google, cómo lo harías? Porque yo creo que debería ser YouTube, porque tiene más FaceRank. No lo sé. Al final, claro, es quién es el originario, o sea, quién ha creado el contenido o quién es más popular, ¿no? No lo sé. Que no es fácil. Tampoco creo que haya una conspiración de Google contra Antena 3, ¿no? Ni contra un generador de vídeo. No, no, no. Pero yo meto aquí esa casuística que tú has comentado. Hay, de que ha comentado Ismael, hay una unión entre Antena 3 y YouTube de forma explícita. Es decir, hay un contrato por el cual vosotros sois un canal premium, etcétera, etcétera, etcétera. Que el problema lo vería yo mucho más lógico en caso de que vosotros no tuvierais contenidos de YouTube subidos a YouTube y posicionara los vídeos de YouTube por encima de vosotros, que sois Antena 3, con lo cual vuestra serie se emite primero en Antena3.com, en la web de Antena3.com. Claro, si subes el mismo contenido a YouTube, ahí hay algo que a nosotros, sin saber condiciones de premium, a mí se me escapa. No hay condicionantes para que eso pase, que se me escapa. Yo como emisor de vídeos en YouTube o vídeos en mi propia página web, una priorización con respecto al canal de YouTube, la única respuesta es que Google, como buena empresa, lo que mira es su bolsillo y va a lanzar los enlaces a su propia página web, como está haciendo con vuelos, como está haciendo con viajes, como está haciendo con todo ese tipo de cosas. Que a eso me refería yo, pero a mí me parece más sangrante porque al final lo que decía es, bueno, tenéis un acuerdo, incluso desde el punto de vista técnico, si YouTube tiene PX-RAM 10 y vosotros tenéis PX-RAM 7, pues a lo mejor también tendría sentido. Digo solo técnicamente, ¿vale? Lo que me parece sangrante de Google es que tú busques fotos y en vez de salir el primer resultado normal, te aparezca una publicidad de AdWords y saca Picasa. Y te digan, usa Google Picasa, ¿no? Y dicen, no, pero estamos pagando por esa publicidad. A mí eso sí que me parece, o sea, que hagan, porque en el caso de las BBB, hace un montón de años en Estados Unidos, le obligaron a dividir la empresa. O sea, quiero decir, que al final yo creo que muchas veces Google hace gala de su posición dominante para promocionar sus propios servicios, ¿no? Y para poner, cuando tú pones blog, te dice, créate un blog en Blogger. Y a lo mejor no salen primero los blogs de la costelera, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí sí que es más sangrante, pero en vuestro caso, claro, al tener un acuerdo premium con ellos y tal... El caso no siempre se suele dar, y acabo, ¿eh? O sea, he puesto el caso de un contenido que está en las dos plataformas, pero que de manera normal, cuando el contenido es premium y está solo subido en el canal matriz, ya sea Antena 3 o sea Televisión Española, aún así, siempre intenta darte un resultado de búsqueda de YouTube, que no es el más satisfactorio, posiblemente desde el punto de vista del usuario, porque la pieza final, pues no es la que estás buscando, ¿no? Y luego se abre la posición de los clústeres, estos de vídeo, que siempre los coloca abajo, y de ahí va un poco relacionado a la pregunta de que según vaya evolucionando Google en el mercado del Google TV y tal y cual, se puede prever un cambio donde favorezca el posicionamiento del vídeo, en general, ya no solo de las televisiones, sino de cualquier media capaz de generar vídeo, y empezar a colocarlo en posiciones predominantes o vinculados en clústeres de resultado de búsqueda universal, donde ya mezcle texto con vídeo, con fotos, absolutamente todo esto. No sé si sabe los experimentos que hizo Google en la campaña electoral americana, en la última campaña, grabó todos los discursos de los candidatos, y lo que ha hecho es mejorar el API de traducción de ese vídeo, porque el problema que tiene Google es que nunca ha sido un buen buscador multimedia, o sea, tú dentro de un vídeo de YouTube no sabes lo que está pasando en ese vídeo, ¿no? Y dices, oye, pero puedes usar etiquetas, tal, bueno, ya, pero al final tú en una etiqueta no le puedes decir que ese vídeo va de... No puedes transcribir una hora de vídeo en la descripción de YouTube. Google ha hecho pruebas con esto, ha grabado todas las elecciones americanas y ha traducido, o ha transcrito, mejor dicho, el contenido a texto. Entonces, se supone que ya está preparado, y se supone porque todavía no es público ni tal, ya está preparado para entender qué dice un vídeo, se supone que en un futuro va a valorar también el contenido, porque cuánto material hay en vídeo por ahí que no se puede sacar a la luz, ¿no? Al final es contenido oculto. Tú, para posicionar un vídeo, solo puedes posicionar el título, la descripción y las keywords, ¿no? Es un poco pobre. Entonces, yo creo que estamos haciendo muchas pruebas. Yo estuve hace un par de años en el Google.io y nos enseñaron muchas muestras de eso, de coger vídeos y entender realmente lo que dice el vídeo, ¿no? Ahí la recomendación. O sea, si subes el vídeo originalmente en inglés, si lo subes con una calidad de edición suficiente, a YouTube, YouTube sí que trata de generar automáticamente el archivo de transcripción, el punto SRT. Sobre ese archivo de transcripción, después tú puedes entrar y editarlo para corregir las cosas que Google no haya entendido bien. El problema es que cuando el contenido original del vídeo es en español, entonces no puedes hacerlo automáticamente. Tienes que usar terceras partes para hacer la transcripción, pero igualmente tú puedes subir el vídeo, utilizar una tercera parte para generar ese archivo, porque de todas maneras el formato es muy sencillo, porque va marcando los puntos de tiempo de entrada y salida de cada transcripción de texto y simplemente vas poniendo el texto. Eso, digamos, por explicarlo de una forma muy sencilla, sería el texto alternativo de una imagen, sería el texto alternativo del vídeo y hace más accesible, más indexable el contenido del vídeo. Y lo mejor de todo es que además podemos subir un archivo SRT multiidioma, haciendo que sea accesible el contenido del vídeo que nosotros subimos en un único idioma en búsquedas hechas en múltiples idiomas. Nuestra recomendación en general con el contenido del vídeo es, vamos a hacer con transcripción del vídeo, vamos a subir los archivos SRT y de momento, hasta comprobar cómo Google valora todo esto, de momento los estamos haciendo ya más accesibles y más indexables si lo hacemos así. Bien. Hemos llegado al Ecuador y es una hora y media. Así que, bueno, como esto era un test, lo que sí que os voy a pedir es un test porque es la primera vez que lo hacemos. Para no desfallecer, vamos a intentar ser un poquito más ágiles en las preguntas-respuestas para abordar estas 13 siguientes cuestiones. La tercera, Google lo niega, pero es cierto que sigue premiando el uso del... transcribo, ¿eh? del suite de Google. Yo interpreto, ¿vale? Que la persona que quiso hacer esta pregunta es, bueno, si tú utilizas productos Google, AdSense, AdWords, Google Analytics, ¿vale? Google, aunque lo niegue, ¿no? Premia de alguna manera el posicionamiento de tu sitio. Entiendo, no sé, si está el autor de esta cuestión en la sala. ¿Eres tú, Rubén? ¿Eres tú el que has enviado todas las preguntas? No, ya sé que no. ¿Iba por ahí la pregunta? Sí, vale. Google lo niega, y yo creo que experimentalmente es muy difícil aislar un cierto grupo de parámetros para poder demostrar que si usamos las herramientas de Google, posicionamos mejor que si no las usamos. Nosotros, desde luego, no tenemos ninguna información que hable a favor ni en contra de este tema. Yo supongo que será difícilmente demuestrable, ¿no? Sí, yo no creo que porque uses AdSense salgan mejor. Lo que pasa es que... ¿Por qué? Porque hay muchos ejemplos de sitios que no usan AdSense y salen muy bien. De hecho, todos los scrapers que copian contenido y se posicionan no usan AdSense. Bueno, algunos sí, la mayoría usan AdSense, otros no. Pero no todos los sitios que usan AdSense están mejor que otros que no. Lo que pasa es que, lógicamente, si tu sitio le genera a Google, como pasa en España, 300.000 euros al mes de la publicidad de AdSense, pues tienes línea directa con Google y cualquier cosa, pues tienes un cierto trato, entre comillas, pero que es lógico. Yo nunca he visto una relación de por qué alguien... Porque, por ejemplo, Analytics lo usa el 99% de la gente, con lo cual tampoco es... No sería vinculante. No, no sería vinculante. Y en cuanto a AdSense, pues también, casi todos los bloggers lo suelen usar, pero yo no he visto una relación que sea vinculante. Sí, causa efecto. Si tú eres una marca grande tipo Vodafone o Movistar o Ono y haces una búsqueda de móviles, pues siempre suele salir esa, no suele salir un blog de móviles. Depende. Ok, saltamos a la pregunta número 14. ¿Qué impacto tiene Pinterest? Antes hablábamos, si salía alguna pregunta, ¿qué impacto tiene Pinterest? La red social está triunfando en Estados Unidos. Que es, bueno, dato de esta mañana, es la que en los últimos 30 días la que mayor crecimiento ha tenido en Estados Unidos. Claro, lógico. Crecer de cero a un poquito ya es un mil por cien. No, 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 no por porcentaje, sino la que más ha crecido en volumen, ¿vale? En volumen de usuarios, ¿no? O usuarios, porque no me fijé muy bien si hablaba del porcentaje de mujeres hombres, pero, bueno, el caso es, ¿qué impacto tiene Pinterest en el posicionamiento e imágenes en los resultados de búsqueda? Esta es una pregunta que viene del grupo Hertz, ¿no? Y que tiene toda, vamos, para vosotros entiendo que tiene toda la relevancia, ¿no? Para el sector revistas, que tiene un peso tan importante la narrativa visual de las fotografías. ¿Habéis podido probar algo? ¿Nos pilla un Verdes? Yo, sin centrarnos en Pinterest, sin centrarnos en Pinterest en particular. Cuando una imagen se posiciona por la imagen en sí y por el contenido que la rodea. Si el contenido que la rodea, si tu imagen se publica no solo en tu web, sino que se publica en varios perfiles de otras redes sociales, tu imagen va a ser mejor considerada. Con lo cual, si tu imagen se publica en estos perfiles, tu imagen va a verse beneficiada. ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo hay un problema? Cuando la imagen no es usada directamente desde tu servidor, sino es copiada en un fichero aparte. Ahora, entra la parte de Google y tiene que saber de esas dos imágenes que son iguales cuál fue antes. Pero ya entramos en meter más datos a la ecuación. Pero Google ya sabe, tú, por ejemplo, tú pones imágenes.google.com, coges una foto de tu ordenador, lo arrastras y puedes ver si esa imagen que tú tienes en tu ordenador se ha publicado. Si se ha publicado exactamente, con el mismo formato te van a aparecer y entonces te va a aparecer dónde está publicado. Eso lo suelen hacer, por ejemplo, los fotógrafos para ver si sus propias fotografías la gente la ha copiado o no la ha copiado y no les pagan royalties. Entonces, desde el momento en el que tu fotografía desde tu servidor está colocado en otro contenido relevante, porque normalmente suele ser pins, suelen ser bulks, donde hay mucho contenido similar, un contenido de camiseta, un contenido de no sé cuánto, es bueno. Es bueno. Ahora, que el servidor lo aguante, bueno, todo eso. Yo no he visto ningún impacto directo en la búsqueda de imágenes porque estás en Pinterest, pero lo que sí que hemos visto es que en ciertos sectores como moda, estar en Pinterest es muy beneficioso porque la gente te repinea, pero no porque eso afecte, es que siempre intentamos hacer cosas que mejoren el SEO, si es que no hace falta, tú mejora tu SEO y luego haz otras cosas, pero no voy a estar en Pinterest para mejorar el SEO, no, vas a estar en Pinterest para que la gente lo repinee y coja una imagen de coches de tus webs y aparezca en 100.000 tablones, pero no como objetivo que sea mejorar el SEO de tu revista dentro de tu grupo, y sí que ahí sí que hemos visto, por ejemplo, es obvio, pero que es una plataforma muy usada por mujeres, entonces todo el tema de moda, belleza, etc., sí que no se posiciona mejor en Google, pero sí que te lleva mucho tráfico, hay sitios web que está llevando mucho tráfico Pinterest, pero desde Pinterest, no desde que Pinterest influya en Google Imágenes. Ok, un rebote de esto, por si el grupo, bien, está contestada la pregunta, perfecto, pues saltamos a la número 15, también larga, en un futuro próximo tendremos expertos de SEO trabajando a tiempo parcial como community managers, o community managers con nociones de SEO, ambos, ¿qué camino es más adecuado partiendo de perfiles de asistentes en casa? ¿Qué perfiles son los que hay que contratar en los próximos meses? Es una pregunta... Hola, soy señor Muñoz y si alguien me quiere contratar... Hombre, es que cuando recibes un correo que te dice, o sea, un correo, un currículum que te dice soy SEO, SEM y social media y community manager, que joder, Leonardo, ha vuelto Leonardo da Vinci, ¿sabes? O sea, es imposible, o sea, o eres SEO, a lo mejor eres SEO y SEM, no creo, porque a la gente que hace SEO no le gusta el SEM, ¿no? Siempre dicen, no, el SEM es el SEO de los tontos, dicen, no lo sé, yo digo, son rumores, pero que no puede ser una persona muy técnica que sepa mucho de SEO y a la vez, porque el problema que está pasando ahora con los community managers es que cualquiera somos un community manager, yo no soy community manager ni lo quiero ser, porque para ser community manager lo primero es que tienes que escribir bien, y podéis decir, qué tontería, ¿no? Todo el mundo que se dedica a community manager escribe bien, joder, o sea, ponte a ver, siempre digo, los muros de Facebook muchas veces parecen muros de las lamentaciones, o sea, hay una falta de ortografía brutales, ¿no? Y a lo mejor eso está bien para el SEO, para posicionar mis pelins y cosas así, pero yo no conozco ningún SEO que sea buen community manager ni viceversa, lo que pasa es que lógicamente todo esto se está confluyendo tanto y al principio decíamos, yo no creo en el SEO, creo en la visibilidad y al final tienes que dar visibilidad a tu contenido pues en ciertos sitios, uno es Google, otro es Pinterest y otro es Facebook, ¿no? Entonces, lógicamente, un SEO tiene que saber cosas de social media y alguien de social media en general tiene que saber cosas de SEO. Más importante que para los community managers me parece para los redactores o para la gente que escribe, ¿no? Tener conocimientos de SEO, pero básicamente ya no de SEO de cosas técnicas sino de SEO copywriting, ¿no? De cómo escribir para los motores de búsqueda que eso supongo que es un tema bastante polémico y debe priorizar mi titular o el titular que le gusta a Google y otras cosas en las que no me quiero meter hasta que no lo pregunte a alguien, Yo creo que aquí hay perfiles que tienen competencias distintas, es decir, un community manager tiene que tener unas competencias de comunicación, de empatía, de marketing muy claras, ¿no? Y un SEO tiene que tener unas competencias técnicas también muy claras y no es tan fácil. Lo que sí que es conveniente es que esos perfiles de distintos profesionales sean capaces de compartir un vocabulario común para entenderse porque al final es importante que pueda haber nacer una sinergia del trabajo conjunto, es decir, en SEO se va a hacer mucho mejor trabajo si entendemos, si nos coordinamos y si encontramos sinergias con el trabajo hecho en social media y de la misma manera, es decir, ya no se puede entender cómo espacios herméticos, todos tienen que colaborar y cuanto más compartan el vocabulario y entiendan mejor, pero dudo que una única persona y al final eso quieren las empresas además, que el SEO y el community manager sea el becario y que aprenda de todo, puedan cumplir esos papeles en un solo perfil, en una sola persona. Bueno, lógicamente si eres una pyme pues al final el SEO, el community manager es el SEO de la pyme, pero si es un medio por ejemplo es un poco absurdo que el SEO es que además no te da la vida para tanto. Muy bien, rebotamos la pregunta, ¿algo o quedó claro? Esta es una pregunta más social, ¿no? Venga, vamos a la siguiente. Y decía lo de ¿qué perfiles contratar? Pues perfiles que puedan cambiar, me refiero, o sea, perfiles que tengan un conocimiento, o sea, al final ser tan especial, o sea, si eres súper especializado en SEO, a lo mejor nunca vas a querer trabajar en un cliente porque te vas a montar tu historia por tu cuenta y te vas a montar tu negocio, ¿no? Pero al final tener gente que sea un poco versátil, ¿no? Que no, yo es que solamente hago esta cosa tan, soy especialista en posicionar en Pinterest, joder, pues enhorabuena. Y serías un pin, no sé qué. Sí, serías un repineador o algo, pero yo leí hoy que es... Proilanador, supinador y repineador. Yo leí hoy que eso ya está, ya tiene su término, se llama un pío. O sea, es el equivalente a SEO para Pinterest, es un pío. Es un pío. Pío, sí, pío, pío. Bueno, muy bien, saltamos de pregunta a la 16. ¿Qué debemos hacer con los contenidos premium encerrado para que estén bien posicionados? ¿Qué les parece lo que hace de New York Times? Yo no sé exactamente lo que hace de New York Times. Lo que sí se... lo que hace New York Times básicamente es, bueno, muy sencillo, ¿no? Las noticias que tiene cerradas en su parte de suscribirse en realidad se indexan igualmente en Google y el usuario lo que es, accede a la página, es una página como de entrada, pero obviamente tiene que estar registrado para poder leer, ¿no? Entiendo que eso es igual que lo que se hacía antes cuando en un artículo lo, 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 digamos, lo troceabas en tres trozos, lo fragmentabas, ¿no? Y te dejaban ver, yo recuerdo, año 97, ¿no? Trozos de la PC World de, al principio, ¿no? En español y para después poder acceder al resto de contenidos. Uy, qué mayor soy ya. Esto es lo que se ha denominado el first click free, el primer click es gratis y digamos, lo que dejas es en abierto porque obviamente si tú quieres lograr suscriptores, algo tendrán que ver como muestra de la calidad de contenido que tienes y de lo que lograrían acceder si se hacen suscriptores de ese contenido. Para, digamos, atraer y tener un buen escaparate, tienes que dejar que Google indexe de forma que aumenten las probabilidades de que los usuarios finalmente lleguen en algún momento a la página, vean calidad de contenido, puedan comprobar cómo tener una versión de demo o una versión de prueba de tu contenido en abierto. El primer click es gratis y a partir de ahí ya tienes que pagar. Entonces, a mí me parece bien porque si tenemos el contenido cerrado y lo tenemos cerrado también para el buscador, es muy improbable que llegue un usuario y se arriesgue a contratar una suscripción de contenido sin haber tenido la oportunidad de asomarse un poquito y curiosear a ver qué es lo que va a conseguir a cambio de su dinero. Yo creo que esta pregunta está... ¿Sí, Rubén? Yo es que no me acabo de entender bien cómo indexa Google contenido cerrado. Supuestamente, tú no puedes ofrecer una versión de la página diferente para Google de la que ofreces para un usuario. A ver, yo entiendo, no sé, yo creo que lo que estamos diciendo es que en realidad Google lo que te muestra es una página que está en abierto, que lo que tiene es un extracto, una sinopsis del contenido que después está cerrado. Creo que es lo que está... Sí, en ocasiones cuando es el modo puro lo que hace es que te deja todo el contenido en abierto para Google y en realidad esas páginas también están abiertas para el usuario. Lo que pasa es que de todo el contenido te deja ver el primer clic, es decir, tú haces clic en el resultado y realmente accedes a esa página de contenido. Pero tanto si está fragmentado como si quieres acceder a otra noticia de las que aparezcan ahí relacionadas, en el momento que haces el segundo clic ahí te dice esto es contenido en suscripción y si quieres acceder a él ya tienes que suscribir. Luego está mostrando la página en abierta, lo que pasa es que lo que sí que no coincide es que a Google sí que lo deja ver todo el contenido linealmente en abierto, a ti solamente te deja ver el primer paso de cada contenido. Pero al final son páginas abiertas. Sí, tenemos una pregunta ahí al fondo. El resto de pasos es solamente cuando haces tu primera vez el resto de pasos es dentro de la web. Pero si yo vuelvo a buscar el titular en Google, un segundo titular que veo en la web vuelve a ser gratuito. A nivel técnico no sé si lo resuelven con cookies, no sé cómo lo resuelven a nivel técnico. Normalmente volvería otra vez a ser gratuito. De alguna manera lo que están haciendo es a ti te interesa este medio y te interesa usarlo profesionalmente o personalmente viendo y poder navegar por el periódico de forma normal tienes que pagar. Pero el primer clic sería gratuito siempre. Bien, sí. Sobre este tema si no se puede posicionar normal en el sitemap de Google News te permite indicar que tú eres un medio de pago. Claro, digamos que es la única forma que te puede beneficiar para posicionar un medio de pago un medio de contenidos de pago que es de suscripción. Hay una etiqueta de la inflación y tú lo pones y supongo que puedes conseguir porque por lo otro debe ser lo que cuesta mucho más. Muy bien, saltamos a la número 17. Vamos allá. Si quiero conseguir un buen posicionamiento ¿qué factores debo trabajar con más intensidad? Los internos o los externos. Los contenidos. Es decir, los internos. Los internos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando ahora con todos los que se caen? Que han hecho cosas fuera que resultan... Cuando dices, perdona, todos los que se caen es después de Google Panda por ejemplo, los viajes... Google Panda y la última actualización de hace dos semanas y la última actualización de hace tres días. Todos aquellos que bordeaban las guidelines de Google ofreciendo intercambio de enlaces, consiguiendo enlaces, todo ese tipo de cosas están cayendo. O sea, estaban bordeando esa guideline en el momento que Google ha hecho así y ha movido la plataforma han caído todos. Con lo cual, la fuerza vuestra es el contenido. Yo trabajaría arquitectura, velocidad del sitio e indexabilidad y contenido de la web, es decir, trabajaría interno y el externo no me metería tanto. No, no es... En esas dos balanzas para vuestro medio, a lo mejor hay otro medio, hay otro tipo de empresas que sí necesitan trabajar el externo, pero para vuestro medio el interno claramente. Bien. ¿Alguna cuestión? Rebotando esta pregunta. No, nos vamos a la siguiente. En los medios la forma narrativa y el estilo son marcas del libro de estilo. Sí, es así, hay libro de estilo en todos los medios. ¿Qué influencia tiene el uso de negritas, encabezados, itálicas, en un texto para estar bien posicionado en una búsqueda? Bueno, yo añadiría los componentes estos redaccionales, es decir, cómo se tiene, aunque el libro de estilo del medio diga que debemos titular de esta manera, ¿vale? Si esa manera de titular, por ejemplo, en opinión, ¿vale? No es muy SEO, ¿qué hacemos? Vamos a ver, esto suele estar, digamos, incrustado en los propios gestores de contenido de forma que no es, en muchas ocasiones, no es el propio redactor el que selecciona que una entradilla va a tener una marca determinada en el código. Entonces, yo creo que mucho más fuerza que el utilizar una marca de negrita, una marca de encabezado en una parte determinada del contenido, de una noticia, estoy de acuerdo contigo que tiene mucha más, va a tener mucho más peso en la relevancia final de ese contenido el haber seleccionado un titular adecuado, una entradilla adecuada. Y ahí sí que, digamos, desde el punto de vista de Google, todavía hay que ser muy primitivo, muy descriptivo y eso choca claramente con la forma en como a los periodistas se les ha enseñado que deben redactar un titular de forma mucho más sugerente, mucho más sugestiva, más atractiva para la persona. Se solía recomendar que el periodista redactase el encabezamiento de la noticia y que un SEO redactara el title de la página, pero cada vez eso, si lo haces mal, te puede llevar a una penalización, es decir, a Google no le va a gustar, además de un coste, además de un coste, pero te va a llevar a una penalización. Entonces, ahí, lo que se suele hacer es darles formación SEO a los periodistas de forma que, aunque en su cabeza sigan teniendo como objetivo final el lector humano, consideren también a la hora de elegir las palabras que van a utilizar y van a incluir en el titular, consideren lo primitivo que es Google y que hay que ser algo más descriptivo y traten de aunar el arte de ser capaces de hacer un titular que sea atractivo para el usuario, pero al mismo tiempo que les ayuda a posicionar bien en Google, sobre todo cuando de ahí se extrae incluso el URL de la página. Rebatamos esto. Yo creía que esta va a ser muy polémica. Ferriol. Yo principalmente creo que el éxito del SEO de un periodo de comunicación es que el analista web o el SEO que se encarga de todo esto ha de que sus periodistas sean su ejército. Al final, yo creo que la influencia del analista web ahí es que sea estratégico. Si el periodista no sabe hacer SEO o tienes que saltar cada día con el bastón a decirle hostia, te has dejado las quibos en el título o la descripción no es buena para el buscador. Por muy bueno que seas, no es escalable. O sea, no hay nada que hacer. O sea, la misión número... Por eso pasa por la formación. Los redactores propios tienen que saber lo que están haciendo para SEO. Bueno, quizás esa es a lo mejor una de las facetas también que a veces no se cuenta, ¿no? De los SEO dentro de una compañía que quizás deberían tener el talento suficiente como para poder ser didácticos dentro de la compañía y que no se vean como se ha visto históricamente quizás a los técnicos, ¿no? La gente de producto no entendía a los técnicos y por eso no se entienden. Los redactores suelen ser muy refractarios, ¿eh? Cuando les enseñas un poquito cómo redactar para un buscador se coloca muy a la defensiva habitualmente. Yo mi experiencia, o sea, cuando entré en medio de comunicación y me senté con los periodistas lo primero que les dije es que yo no era su enemigo sino su aliado. Claro. O sea, el periodista digital odia al SEO porque piensa que el SEO lo que quiere es que hagamos muchísimos artículos cortos y tal y le dije no, no, yo quiero que realmente apostemos por la producción propia de calidad, etcétera, etcétera. Si sabes entrar con ellos y ganártelos y con resultados pues puedes hacer que ellos se sientan parte de esta estrategia y realmente te ayuden a competir. Y sin ellos para mí no hay éxito. Pero no solo pasa en los medios, o sea, en cualquier empresa el de marketing dice, ostras, este viene a decirme cómo hacer mi trabajo y el técnico dice, este viene a decirme cómo modificar mi página y tal. Yo creo que al final eso se consigue con los resultados. Cuando ellos ven los resultados supongo que os pasa, cuando ven los resultados dicen, ostras, qué bien. Y yo creo que el periodismo está sufriendo un cambio enorme y por poner un ejemplo el país hasta hace poco no firmaban las noticias, todas las noticias no se firmaban, cada vez más se firman y se firman con el nick de Twitter del periodista en cuestión. Yo creo que vamos como a una guerra de guerrillas en la cual el periodista cambiará de medio en un futuro, no digo, el año que viene, pero cada uno tendrá su reputación personal o su marca personal como antes solo la tenía Mingote y cuatro más, ¿no? Las grandes celebrities. Las grandes celebrities. Ahora cada periodista yo creo que tiene que velar por su marca personal y hoy estará escribiendo en el país y mañana estará escribiendo en el mundo, ¿por qué no? Y el propio periodista cuanto más tráfico consiga atraer a su noticia pasa como con las redes de blogs. Las redes de blog remuneran muchas veces la parte variable, la remuneran, vale, tú te pagó no sé cuánto al mes por ser blogger, pero aparte si tú eres entre los tres que más tráfico consiguen para nuestra red, pues te pagamos un plus, ¿no? Porque se supone que si escribes contenido de calidad que mejor se posicione y que más atraiga y da igual que se posicione en Google, cuando digo se posicione en Google puede ser que tu contenido se retuitee mil veces en Twitter y la gente al final acabe yendo al país a leer el contenido de alguien, ¿no? Porque ha entrado uno en Twitter, otro por Facebook, otro por Pinterest, otro por Pintera y yo creo que es un poco cuando se debate siempre sobre el futuro de los medios, yo creo que el futuro de los medios evidentemente ninguno sabemos cuál es, pero creo que el futuro de los periodistas ya no está ligado a un medio sino que cada uno debería y es mi opinión, debería cuidar un poco su marca personal, cosas como Ana Pastor guión bajo TVE, no sé si es que TVE televisión les obliga porque hay muchos así, a tener el nick de Twitter que tienes ahí 200.000 seguidores y mañana fichas por Antena 3 y has perdido tus seguidores, ¿no? No sé qué opináis, pero yo creo que va un poco por ahí el tema periodismo y tecnología, ¿no? ¿Alguna cuestión sobre esto? Yo, por ejemplo, yo no entiendo nunca cuando me discuto con ellos por qué cuando ellos hablan por televisión o hablan por la radio o sea, pueden adoptar un lenguaje distinto y cuando estamos en el entorno digital se niegan en banda a querer utilizar pues las formas de lenguaje del entorno en el que están trabajando y eso cuesta mil veces más que en cualquier otro entorno de medios de comunicación. Ferriol, yo creo que ahora mismo estamos experimentando una periodista que están quedándose en paro y con medios como tenemos en Internet donde Internet se traga todo el contenido que podamos generar y más es absurdo que los periodistas estén quedando en paro. Necesitamos gente que genere buenos contenidos pero gente que genere buenos contenidos para eso no nuevos medios no vamos a llamarlos nuevos medios pero tienen que entender que igual que tú dices igual que entienden lo que es radio igual que entienden lo que es incluso radio deportiva con un estilo distinto lo que es documental y lo que entienden se adapten al medio digital y sean capaces de generar buenos contenidos para el medio digital y yo creo que de esa gente va a haber demanda va a haber debería haber ya demanda hoy. De hecho los que mejor están adaptándose al medio son los periodistas deportivos que siempre han sido los más denostados dentro del medio como bueno esta gente escribe contenido de poca calidad comparado con el mundo del país La Vanguardia pero al final son los que tienen 100.000 seguidores en Twitter o sea al final tú coges los que tienen 50.000 o 100.000 seguidores en Twitter y son los periodistas deportivos también han entendido muy bien la parte de show business que tiene ser periodista deportivo de meterte con un equipo de meterte con el otro generar polémica y alargar su artículo al final el artículo que escriben el lunes les da para toda la semana de idas y venidas yo creo que es entre comillas no sé si es un buen ejemplo o malo pero es un buen ejemplo a seguir a mí me gusta mucho el ejemplo que has puesto el periodista deportivo es porque sí que es cierto que en un periódico deportivo la noticia es vamos a por ellos y titulares les hemos machacado y es un titular periodístico es un titular para la gente que va a la home del medio que es el mayor porcentaje es un 70% de la gente que accede por la home ya sea por SEO por lo que sea o por SEO por búsquedas rápidas la marca y esperar encontrar un contenido que les satisfaga y es algo que les excite y es vamos a por ellos el periodista cuando sigue quiere que hagan clic en la noticia porque sigue para la portada sigue para el portadista porque entiende que la gente que llega al medio va a querer encontrar una noticia que esté alineada con lo suyo pero también nosotros tenemos la capacidad de decir vale tienes el titular que es para las personas tienes el cintillo o el antetítulo que por lo general es en Barcelona 2 Madrid no sé cuántos y a lo mejor es lo que luego puedes utilizar tú para el title o para otro tipo de contenidos es decir al final es buscar un poco el punto intermedio como la solución que puedes aplicar técnica hace que la libertad del periodista se pueda ejercer de una forma escalable y afín a los objetivos que tienes como SEO habrá partes que el periodista pueda tener más juego de soltura y partes que puedan ser más estrictas para atacar unas relaciones de búsqueda de página y demás pero lo que dice también Ferriol es fundamental es que cada vez que analizarlo y que lo vean es decir mira esto hiciste esto como lo habíamos revisado estos son los resultados y además voy a montar un informe para que te puedan llegar las noticias que has publicado tú y que veas como tal y si el día que la persona abra el informe y te haga una pregunta ya has ganado a toda la redacción te lo voy a compartir con tus colegas y vas a tener un montón de gente que va a querer hacer lo mismo entonces es buscar un poco el punto intermedio de qué espacios son los de periodista qué espacios son los que son más destructurales que puedes utilizar yo creo que al final el periodista no hace opinión hace proselitismo es lo que está haciendo últimamente el periodista serio me refiero ya no aguanta más ya no aguanta más no, en esto no acabo de comprender si pensé que los periodistas son todos juntos los hablaciones de la idea o pensé esta contraposición entre periodismo bueno el país el mundo contra periodismo deportivo porque entonces ya los periodistas deportivos del mundo y del país yo ya no sé qué son entonces bueno es una mezcolanza que habéis hecho aquí de aspectos géneros y ya opiniones que me estáis dejando impresionado era un comentario puede haber comentario yo soy seo no opinas no opinas no pues en una de las ibas es decir para ti hay una diferencia entre el periodismo bueno que es el país el mundo y el periodismo deportivo al revés estaba diciendo que siempre se han denostado los periodistas deportivos no desde mi punto de vista siempre se han denostado desde los periodistas hay periodistas deportivos en el país y en el mundo ah bueno de medios puramente deportivos como pueden ser Marca y Sport por ejemplo siempre se ha dicho bueno no yo los periodistas muchas veces dicen entre ellos que es como bueno es que el que hace el periodismo deportivo pues como que no es un periodista como que se trataba el periodismo deportivo de una manera menor que el resto del periodismo menor si ha sido el género casi estrella siempre pues esa es mi opinión que son los que primero se han adaptado a los nuevos medios y los que más influencia y son los únicos los únicos no pero son los únicos ¿crees que la prensa económica no se ha adaptado a la prensa generalista? ¿la prensa económica? o la prensa generalista te pregunto ¿crees que no se han adaptado? hace menos de 10 años en el suplemento del país decía los bloggers los nuevos exhibicionistas y hasta hace poco o sea y hace poco abrieron blogs dentro del país para que cualquiera se pueda crear un blog pero hace menos de 10 años el país titulaba que los bloggers eran los nuevos exhibicionistas con lo cual no es que se hayan adaptado muy rápido no sé de qué medio eres tampoco es una crítica contra ningún medio yo creo que los periodistas no sé de ningún medio particular pero lo que te estoy preguntando es como periodista porque creo que hay conceptos que es más si hay un sector que creo que está utilizando bien Twitter y que se está generando como propio futuro como decías tú es decir el periodista de marca que se está creando y en esta situación son los periodistas si hay gente que yo creo que está vendiendo bien en Twitter los contenidos que están en los diarios en las radios y en las televisiones mediante la introducción de title y de promoción de los contenidos que generan son los periodistas no sé quién lo está haciendo si quizás Paco lo que estaban diciendo yo creo que es un discutible lo que creo que estaban diciendo es que en realidad existe no un rechazo una resistencia a la educación de la parte narrativa de la parte redaccional de un periodista a empezar a redactar para SEO oye ¿por qué redactar para un buscador? no mira yo redacto para el libro de estilo del medio redacto estábamos hablando de Twitter y aquí lo que se ha dicho es que hay algunos periodistas que lo están utilizando como para ese elitismo no bueno se derivó ahí desde una serie de palabras y adjetivos se derivó ahí yo creo digo un poco por poner orden se derivó desde esta pregunta que es en realidad que influencia puede llegar a tener el libro de estilo versus redactar según las normas SEO en los buscadores y traemos otra dinámica que conoces muy bien de como algunos medios anglosajones están regulando el uso del Twitter y diferenciando el uso personal y el uso de medios pero en general yo creo que precisamente una de las profesiones que más lo está utilizando y de una manera ha adoptado Twitter casi como la red social suya porque es la que puede expresar en lo que se está ocurriendo o sea una emisión de televisión sea un partido de fútbol o sea una revolución política porque se basa en la narración o la vivencia del acontecimiento en directo en directo es el propio periodista y que se está generando una serie de problemas más allá de lo que es la promoción del proselitismo bueno proselitismo no lo digo pero lo que es la promoción del contenido que es una parte y otra lo que es generar la opinión del periodista suyo de marca y además hemos visto ahora muy poco hace poco el premio Ortega Gasset del ejemplo de una periodista Carmela Ríos de 4 que ha hecho todo un auténtico ejercicio de periodismo con Twitter es decir totalmente creo que si hay alguien que está defendiendo y no vengo aquí bueno porque la verdad es que pensé que había más periodistas pero bueno debe ser todo del sector seo pero que si me ha llamado la atención un poco no en plan de ataque sino que me ha llamado un poco la atención tres comentarios en muy poco tiempo y que no acababa de entender porque yo la visión que tengo es toda la contraria claro yo creo que son perspectivas muy yo creo que nadie ha dicho al revés yo no no pero me refiero yo he puesto de ejemplo que los periodistas son sus propias marcas y que lo que no entiendo es que Ana Pastor tenga Ana Pastor guión bajo TV porque al final yo creo que como periodista deberías cuidar tu marca ¿no? o sea me refiero y al revés lo que le están diciendo informando a todo el mundo en qué contexto está opinando de ella eso es precisamente el tema que están presentando los medios a los bajones que identifican el nombre propio o el nombre propio guión bajo con el nombre del medio y de esa manera se han intentado identificar si hay algunos medios ya como el Roig que sostiene o el bastopos que han dicho que ni siquiera les vale eso que no pueden publicar desaparece la libertad del periodista de poder tener su Twitter personal porque siempre al final va a estar relacionado con el sitio pero digamos que el medio es al final que también sirve de escaparate es decir el periodista no sería quien es sin ese medio el medio también exige ahí hay una discusión de a quién pertenecer realmente el perfil que es podríamos estar hablando horas yo creo que en caso de éxito entre comillas habla gente a favor y gente en contra es Pedro J. Ramírez o sea de ser alguien totalmente agnóstico que hace tres años denostaba internet pues yo le he oído decir que internet que vamos que internet era lo peor ahora es vamos usuario de Twitter para mí tuitea últimamente muy bien y se está metiendo pero al principio empezó usando Twitter para promocionar Orbit ahora directamente usa Twitter y lo hace muy bien y es como un caso de ostras alguien que hace tres años iba en contra y Twitter se creó para técnicos y desde hace dos años lo han copado los periodistas y son los que mejor uso hacen yo no creo que Pedro J. Ramírez estuviera en contra hace tres años de internet bueno públicamente es lo que decía no sé si estaba en contra pero si es verdad pero si es verdad que ha dado un ejemplo de utilización como marketing y como información y como opinión es decir por hecho yo creo por Orbit casi más que todas las compañías de marketing previas pero también ha sido el que ha ido comunicando los informaciones los editoriales los artículos que iban a la luz en el periódico es decir yo creo que es un ejemplo maravilloso desde el punto de vista del mundo como marca integrando Twitter en el periódico también de papel o sea que en el periódico de buscar papel creo que fueron los primeros que pusieron si me permitís vamos a ver estamos en la pregunta 18 yo creo que ya todo de sí saltamos ¿quieres Javier puntualizar algo? o me haces el favor de saltar a la 19 son 30 segundos que al final a lo mejor da la sensación de que estamos diciendo que son periodistas con traseros y demás no es así lo que decimos es que a veces como ambas entidades la gente que trabaja desde el punto de vista de la relación o la gente que trabaja desde el punto de vista de buscadores pretendemos trabajar con el mismo contenido hay veces que puede haber el choque de percepción de decir yo querría esto o querría lo otro pero que realmente al final trabajamos para personas y que es como le sea de atractivo a las personas lo que da valor al contenido de un medio luego ya nos dedicaremos a optimizar y demás otras partes de la página para que el contenido siga siendo contenido y lo sigan siendo personas y luego buscadores diferentes también es verdad que la práctica habitual lo que estamos viendo es que hay una promoción de los contenidos del medio es decir ¿de qué medio eres? perdona unidad editorial del mundo por ejemplo tú tienes el mundo.es y luego tienes muchos periodistas del mundo que a la vez están hablando de opinión personal o del trabajo que hacen y suelen diferenciar todo el mundo bastante bien y es verdad que lo más importante yo creo que es la honestidad es decir de dónde eres y en ese momento en el momento que te estás identificando dónde estás y dónde estás trabajando estás dejando muy claro cuál es tu escenario pero sin embargo a la hora de profundizar en la parte de SEO son los que están lanzando con la marca el mundo.es o el mundo en este caso bien saltamos Ferri nos mantén rapidísimo porque yo no sé mucho de la pregunta o sea era un maravilloso estilos y tal cual y a la influencia y a la organización de los medios los periodistas vienen a que adoptemos este tipo de estilos mal ejemplo vanguardia rapidísimo el festival de Sitges ¿vale? el libro de vanguardia decía hay que utilizar festival de horror de cine fantástico de Sitges ¿vale? trabajabas el SEO te posicionabas y salías bueno fatal ¿no? entonces se iba y se les decía señores ¿queremos ganar o queremos hacer el el papanatas? ¿no? bueno con resultados en la mano pues veías que los demás medios habían habían triunfado y tú no ¿vale? yo creo que al final esto solo se puede remediar de una manera o sea el periodista se involucrará y creerá en todo esto el día que el periodista y los jefes de redacción tengan objetivos de audiencia o ese día remarémos todos en la misma dirección ahora remamos unos en una dirección y el periodista se resiste porque cree muchas veces que no tiene que aportar valor en la audiencia porque piensa que ya lo hace suficientemente bien y soy polémico en eso pero en mi medio al menos así sucede bueno esto es no vamos a abrir esta caja porque si de otra otra vez volvemos a hablar de si los periodistas porque sí que también conocemos que hay periodistas que tienen obviamente objetivos de audiencia también en tanto que forman parte de una redacción dentro de un ¿no? unas estructuras pero bueno como abriríamos una caja ahora mismo nos saltamos ¿vale? hay muchos periodistas que son SEO bueno también pero vamos a saltar a la 19 muchos medios hemos migrado de una estrategia última hora a una de calidad de información a corto plazo ¿cuál de ellas da un mejor retorno en términos de SEO? ¿por qué última hora se enfrenta a calidad de la información? bueno yo creo que aquí el matiz digo el matiz que se está utilizando más es a lo mejor bueno pues trabajar lo que es la última hora sabemos todos que la última hora caduca un segundo después de publicarla ¿no? trabajar la información en profundidad lo que es el reportaje lo que es el informe lo que es el artículo esos géneros periodísticos que llevan más reflexión y que llevan más tiempo y que te hacen un contenido que sea más diferencial ¿no? porque es único la entrevista es único es tuyo ¿no? lo demás es un titular que sale y que a los dos segundos todo el mundo lo tiene ¿no? es decir ¿qué estrategia a corto sería sería mejor? a corto a corto la última hora es decir si hay un ejemplo muy claro ahora ahora nos lleva ya un tiempo los periódicos peleándose por los doodles de google los doodles son los dibujitos que salen en la página de google bueno pues yo he monitorizado durante un día entero las posiciones para el doodle en cuestión ¿vale? por ahí pasan todos a todos os he visto pasando por allí unos con más éxito otros con menos éxito eso es información de última hora eso entiendo que es información de última hora porque mañana ya el doodle no existe ¿no? entiendo que es una información de última hora un doodle llamativo te puede dar cientos de miles de visitas y eso es basta en el momento ¿vale? ahora escribir una noticia sobre ese doodle por ejemplo el de la cremallera de antes de ayer con el html5 o sea para mí fue un descubrimiento ¿no? hay muchas veces que te descubren cosas de esas bueno pues retorno inmediato es aquí y ahora pero claro es que para posicionarte en aquí y ahora tienes que haber hecho un buen SEO de calidad de la información un buen SEO de marca un SEO de marca amplio a lo largo del tiempo grandes medios posicionados por los doodles de última hora están consiguiendo ese doble esa doble esa doble vertiente con lo cual respondiendo a corto plazo la última hora pero es que la última hora solo yo me pongo hoy abro un periódico y solo escribo de los doodles de Google y no me posiciono o sea con lo cual una cosa no se entiende sin la otra ok rebotamos la pregunta ¿alguna aclaración? ¿alguna? ¿no? sí seguimos 20 entramos en último bloque las 5 últimas preguntas la estrategia de SEO de un medio local debe centrarse en el contenido local aunque su potencial mercado sea más pequeño obviamente o jugar dentro de la liga del contenido general bueno teniendo en cuenta que un 20% de las búsquedas son locales pues y eres un medio local lo lógico es posicionarte primero ahí porque claro intentar competir con un periódico nacional en una noticia generalista es mucho más difícil pero bueno hay casos hay cuestión de recursos de nuevos de nuevo tú puedes ser un diario de Chiclana pero tener 400 periodistas en tu diario de Chiclana entonces eres una noticia local con 400 periodistas que son capaces de acceder a luchar contra los grandes bueno pero claro si eres un periódico local tus recursos van a ser bastante limitados con lo cual céntrate en ser muy bueno en tu localidad céntrate en aparecer siempre por encima de tu competencia en tu localidad y jugar dentro del contenido de la vida general si vas a si tu estrategia es ser más grande sí pero si tu estrategia solamente es ser más grande es decir ampliar tu diario de Chiclana tu diario de San Fernando tu diario del Puerto tu diario de Jerez si tu idea es ampliar eso si no ser mejor en tu nicho yo creo que el concepto de nicho es clave o sea tanto si tienes un comercio electrónico como si tienes una web de medios identifica bien tu nicho y concéntrate en él fuera de tu nicho es decir hoy en día no tenemos holgura de recursos como para poder invertir y tirar recursos sin saber lo que te va a caer y concentra la capacidad que tengas de movilizar recursos en tu nicho de mercado que sea más rentable y concéntrate ahí intentar hacer la guerra donde no te corresponde yo creo que es derrochar recursos entre otras cosas porque si eres un medio local tus potenciales compradores de espacios publicitarios son locales es decir yo tengo un diario de Chiclana y a mí un restaurante de Madrid no me va a venir a comprar espacios publicitarios ¿alguna cuestión? ¿no? ¿seguimos? número 21 ¿penaliza una excesiva carga de espacios publicitarios a la fortaleza del dominio en buscadores? una de las últimas actualizaciones de Google era que se penalizaba aquellos páginas web en la cual se necesitara hacer un scroll demasiado grande para llegar al contenido señores si estamos hablando de los medios más importantes de España vosotros es bastante complicado que tengáis este tipo de problemas yo tengo una página web hecha para AdSense con lo cual el contenido mío está abajo del todo y si voy a tener problemas vosotros tenéis que seguir ganando dinero y eso no os va a penalizar y ahora es ¿vale? no os va a penalizar porque sois los medios más importantes de España bien ¿alguna cuestión? ¿no? estamos cogiendo ritmo en la número 22 ¿cómo posicionamos eficientemente URLs de eventos especiales tipo los Oscars los Goya la Lotería de Navidad la declaración de la renta yo creo que esto es una cuestión también este es un clásico esto es un clásico ya se está haciendo y bueno la gente lo ha aprendido ya a quitar el año de la URL para empezar ¿no? entonces lo esencial aquí es quitar el año de la URL para que la URL nos valga para el año que viene y guardarla mientras nos sirve porque ya tenemos un posicionamiento ¿verdad? sí yo el otro día estaba preparando una presentación y encontré las páginas páginas posicionadas para el iPad 4 para el iPhone 7 y para los resultados de la Lotería del Niño de 2014 esas páginas ya existen con sus URLs con su contenido previsional y con y con su posicionamiento y obviamente se trabaja de forma muy proactiva para trabajar con tiempo en posicionar esos contenidos con suficiente antelación digamos estos eventos cíclicos que también en webs comerciales existen exactamente igual por ejemplo los hoteles tienen también sus ciclos de demanda con los cuales se puede trabajar perfectamente sustituiríamos por ejemplo los Oscars con los puentes de no sé qué el puente de no sé cuántos etc y es esencial tener una sección con una URL fija y mantener esa URL reciclando y refrescando la información cada año de forma que esa URL va por una parte aumentando el número de enlaces entrantes y su credibilidad en cuanto a ser una fuente relevante para ese contenido otra cosa sería si es ético o no digo si es ético si es ético estar posicionando páginas web que estén hablando de la Lotería de Navidad del 2016 nadie va a buscar Lotería Nacional 2016 ahora tampoco tú te vas anticipando tampoco también es cierto hoy sí hoy sí hoy habrá mucho buscando a ver hasta qué año están ya todos los dominios .com para iPhone 9 iPhone 12 están todos comprados años rebotamos la pregunta ¿algún matiz sobre esto? ¿no? vale pues pasamos a la número 23 que es ¿cuánta importancia tiene el peso de la página en su mejor o peor indexación de Google? ¿hay algún peso recomendado? peso estamos hablando de de cargas siempre se decía que eran como 100k o algo así pero esto son cosas de 10 años yo creo que el problema que antes la velocidad de conexión era muy corta pero ahora cualquiera tiene entre comillas una DSL y yo tampoco he visto esto que dicen que hay que mejorar la velocidad de carga yo tampoco he visto unas grandes diferencias lógicamente si tienes una página que tanto un minuto y medio en cargar es que el propio usuario no va a aguantar para verla pero no es que Google te vaya a penalizar no sé no he visto tampoco bueno pero si que yo había escuchado que por encima de 1.5 segundos en carga en página en realidad no es penalización al final el robot de Google imagínate que está en California y tu página está en Madrid a lo mejor solamente el retraso que hay no sé es tan difícil todo y tan abstracto yo creo que muchas veces son globosonda y al final son mejoras y tu página web carga más rápido pues mucho mejor pero no creo que nadie te vaya a penalizar porque tu página tarde 1.6 segundos en vez de 1.5 es un poco más por sentido común es como que tu página no tenga errores HTML pues ninguna página que conozca yo ni la de Google valida con un validador de W3C entonces pues lógicamente si no tiene errores será mejor desde el punto de vista de usabilidad y del usuario pero no es que es que lo de la penalización parece que te van a echar de Google no tampoco es tanto de todas maneras a nivel de utilización de página y velocidad de descarga paralizando descargas poniendo las imágenes en dominios que no tienen cookies y estáticos etcétera todo lo que podamos hacer para optimizar la descarga muchísimo mejor usar en buenmaster por ejemplo usa Akamai para distribuir contenidos es decir alojar los contenidos en redes de contenidos de este tipo que hacen que sea muy rápida la descarga mucho mejor si no tiene una influencia directa sobre posicionamiento en ocasiones si no tiene sobre la rapidez de indexación al final si analizamos las gráficas de donde está actividad del robot en la página vemos que normalmente la curva de velocidad de tiempo de descarga de la página es inversamente proporcional a las páginas indexadas cada día si tenemos webs con millones de páginas como suelen ser las de los medios cuanto más rápido funciona el servidor Google va a tener más tiempo en el tiempo que dedica a analizar nuestro sitio web a refrescar la información e indexar un número mayor de páginas de nuestro sitio tendría que ser más sobre la indexación que el posicionamiento de mi punto de vista ¿alguna consideración? sobre esta pregunta nos vamos a la penúltima la número 24 la mejora que ofrecen programas como Autonomy a la hora de categorizar contenido y facilitar la navegación compensa la inversión entiendo que es compensa la inversión de Autonomy como sabemos estamos hablando de cosas mayores son licencias importantes yo estuve analizando un poco como estaban organizadas las bibliotecas y a mi lo que me da pena es que los medios generan muchísimo contenido pero si analizamos y comparamos el total de páginas indexadas que tiene un sitio web de un medio y el total de URLs distintas landing page SEO en el último mes vemos que el porcentaje de páginas que consiguieron al menos una visita en comparación con el total de páginas indexadas digamos guarda muy pocas proporciones en general es un porcentaje muy pequeño son estructuras muy piramidales muy verticales donde los contenidos rápidamente pierden actualidad y se van hundiendo en la arquitectura y hace que ya pierdan mucho posicionamiento mejorar las hemerotecas yo creo que es una asignatura pendiente en la mayor parte de medios donde yo las he analizado donde están organizadas en ocasiones por calendarios por fechas de publicaciones algunos tienen pequeños clústeres de contenidos en torno a términos con potencial pero yo en general los de las que he visto no creo que se le esté sacando toda la rentabilidad que se podría a todo el contenido de la hemeroteca en los medios online y yo creo que ahí hay mucho trabajo todavía por hacer en mi opinión bien algo que comentar la inversión en autónomo parece ser bastante elevada por la pregunta muy específica en autónomo pero el tema de agrupar contenidos lo que ha comentado de Fernando de cruces de información te permite acceder a búsquedas que normalmente circunstancias normales no tendrías por ejemplo no es lo mismo buscar la última noticia de la última declaración del presidente de gobierno que buscar la palabra Mariano Rajoy que es el gran déficit de muchos de los medios hoy en día tiene muchísima información relacionada con un determinado persona evento o categoría de información pero no consigue posicionar porque no le saca el partido que tiene a toda esa información yo creo que es más hacia donde hacia donde tendría que mirarse la inversión si términos como Mariano Rajoy que normalmente un medio no va a posicionar no ser que sea en la zona de noticias yo si pudiera aprovechar toda la información que tenéis cualquiera de vuestros medios para un determinado tema yo la aprovecharía por supuesto no siempre el uso de una herramienta te facilita las cosas y de hecho cuanto más cara es como pasaba con Viñet creo que Terra su primera versión estaba hecha con Viñet licencia mínima un millón y medio de euros y tenía unas urls con 18 números con lo cual al final usar Autonomy usar Viñeto usar cualquier otro gestor si no cumple unas mínimas normas que todos sabemos también no vale para nada no te voy a preguntar a ti por Viñete Juanjo pero sabes a lo que me refiero sí efectivamente bueno yo no elegí Viñet nos vamos a la última hemos llegado hasta el final ¿en qué deben variar los sitemaps de noticias respecto a los sitemaps estándar y cómo podemos aprovechar el Editor's Pick para generar más tráfico a nuestra web? yo quizá lo he adelantado ya antes un poquito digamos la recomendación que nosotros hemos hecho respecto a los sitemaps de noticias es incluir únicamente el contenido original si ponemos contenido sindicado expresar en donde corresponde que el contenido es sindicado y después tratar de tener el tino de elegir como Editor's Pick aquellas noticias que realmente mayor potencial de tráfico tengan herramientas como Google Keyword Tool o tal quizá nos permiten anticipar respecto a lo que ha pasado años anteriores qué cosa se va a poner de moda en qué momento y anticipar que un tema determinado puede tener potencial pero vamos me imagino que ya los periodistas que son los que están en contacto constante con la actualidad no necesitan ni siquiera de ello para anticipar que algo realmente va a ser lo que la gente va a buscar lo que sí que es importante es darse de alta en Google News y va a aprovechar todas estas estructuras para generar muy bien los sitemantes de noticias y salir bien posicionado en Google News muy bien rebotamos esta última pregunta nadie se anima a preguntar sí y al fondo lo que tú tienes que valorar es una solución de compromiso ¿cuánto quieres enfocar a Google a que trate de indexar un contenido que quizá ya tiene indexado que quizá ya va a encontrar y va a identificar como contenido duplicado en una proporción muy grande y comunicar que tú quieres posicionar ese contenido y incluso le estás diciendo que una gran proporción de tu contenido ya es contenido duplicado publicado por otros medios entonces quizá te compensa el enfocar a la araña que posicione tu contenido original que es el que de mayor de forma más potente se va a posicionar ten en cuenta que el no incluir la información de agencia en el sitemap de noticias no quiere decir que Google no la va a indexar la araña de Google va a seguir indexando el contenido navegando por la arquitectura de forma tradicional y convencional sin ningún problema lo que tú con el sitemap de noticias le estás diciendo es específicamente este es mi contenido de mayor valor y es lo que me gustaría que tú posicionaras y que mostraras en los resultados de noticias y esta es mi noticia seleccionada mi edit to speak vale entonces es como sacrificar la cantidad a cambio de tener una mayor calidad y lograr que ese contenido de mayor calidad se posicione mejor que tratar de meter todo el contenido un poco a granel aquí teníamos una cuestión más y después otra ahí una cosa más y si lo orientamos al vídeo es decir ¿qué puedo hacer yo para que tiene sobre todo contenido vídeo donde la parte de texto es menor porque es televisión adquiere un posicionamiento relevante por ejemplo a YouTube porque muchas veces nos pasa que tenemos el contenido y es el contenido que posiciona cuando nosotros somos el generador de contenido ¿qué puedo hacer para potenciar mi contenido vídeo? todos los contenidos se posicionan por sinergia es decir que tú tener un vídeo si Google no es capaz de descubrir de qué va tu vídeo se va a guiar por la información que tú le des del vídeo es decir tienes un vídeo de fútbol y resulta que tú le pones todo el contenido que es un vídeo de moda le dices a Google que es un vídeo de moda entonces Google no es capaz de ver no hay una persona viendo ese vídeo ahí entonces se trata de que sí tu mayor producción es la producción de vídeo pero el vídeo va siempre acompañado de dónde está embebido dónde está incrustado entonces en esa incrustación en ese dónde va el vídeo puedes trabajar el SEO tradicional vamos a decirlo así títulos descripciones contenidos todo ese tipo de cosas y dile a Google de qué va tu vídeo desde traducciones traducciones sí desde traducciones hasta transcribir qué es lo que viene en el vídeo todo eso todo eso ayuda a tu a tu sitemap y hay sitemap específicos para formatos audiovisuales formatos vídeos formatos imágenes todo eso existe hay formatos HTML XML que son específicos para el contenido SEOMod por un ejemplo está publicando sus vídeos y está publicando a continuación del vídeo la transcripción completa en texto de lo que se habla en el vídeo fijaos que cuando por ejemplo subimos una presentación a Slideshare Slideshare es muy cuco y extrae todo el texto y lo muestra debajo de la presentación en la propia página ¿qué está haciendo? aumentando muchísimo la indexabilidad de ese contenido porque ya presenta todo el contenido de texto que digamos en ese visor Google no podría entrar lo está mostrando como texto perfectamente rastreable entonces archivos de transcripción o simplemente incluir a piñón la transcripción del vídeo en la propia página va a mejorar muchísimo la relevancia de esa página para cualquier búsqueda también permitir comentarios pero que no sean de Facebook porque todos los los gadgets estos de Facebook de comentarios de Facebook no se indexa por Google con lo cual tú puedes tener comentar tu noticia vía Facebook tienes 200 comentarios pero Google no lo está leyendo entonces si se puede hacer abierto pues mucho mejor también teníamos por ahí una cuestión del grupo Godó el editor speak se podría considerar digamos la evolución de una etiqueta que salió hace unos 4 o 5 meses el meta standout porque nosotros estuvimos haciendo pruebas con meta standout y la verdad no observamos ningún tipo de resultados y me parece que lo que ponía la documentación de Google era que tú como medio le estabas diciendo que eso era relevante y que era una información que a ti te gustaría publicar pero veo que el editor speak vendría a ser quizás esta evolución la verdad es que yo no olvido nada más de esta etiqueta del standout y era para ver si sabías vosotros algo más al respecto vamos a ver las directrices respecto al editor speak es que no podías hacer como editor speak más de un cierto número de noticias cada día esto es un poco como cuando se dice el H1 sirve para marcar un texto más importante marcamos todo como H1 deja de ser relevante porque no has seleccionado entonces te dice Google como hace muchas veces tú me tienes que decir que es para ti el editor speak y yo quizás le hago caso o no y no te puedes pasar en un cierto porcentaje había un límite yo ahora de cabeza no me acuerdo pero vamos hay unas recomendaciones donde está en las directrices de Google para webmasters específicamente para los sitem de noticias y específicamente para la selección del editor donde hice más o menos el límite que no se debería rebasar si en ocasiones se han hecho pruebas y a lo mejor se trató de ponerlas en todas para tratar de forzar eso no funciona tú tienes que decir mira esta es la mía o las dos mías de hoy que son las principales y entonces eso sí debería tener un cierto efecto en este caso la etiqueta estándar lo que sí que decían era que podías usar esa etiqueta siete veces durante una semana más o menos el límite que yo tengo ahora mental yo me acuerdo que redacté estas recomendaciones pero ahora mismo ya no recuerdo exactamente como eran pero están ahí en la documentación de Google bien alguna cuestión más no bueno dice el refrán que nunca te acostarás sin saber algo nuevo yo me llevo una pila son las 18.34 llevamos más de dos horas y media hemos llegado al final yo creo que bueno se merecen un aplauso por este tercer grado muchas gracias Fernando Muñoz Fernando Macía Ismael El Cusi hasta que ha llegado el primer foro de Mediosong temático 25 preguntas 25 respuestas sobre SEO esperamos en las próximas semanas presentaros el segundo también esperamos que os haya gustado y ahora pues tenemos un área de networking en el que podemos pues charlar más distinguidamente gracias a todos muchas gracias gracias por ver el video conmigo 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 Gracias.